La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Fernando, hola Resistencia. Soy Jorge y me hice mecenas porque no estamos sobrados de periodismo independiente y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil y opresor. Os mandamos un saludo desde Lanzarote, la balsa de piedra en la que Saramago navegó hasta sus últimos días y en la que ya podemos decir como él que no es nuestra tierra pero es tierra mía. Un saludo a todos y nos vemos y nos escuchamos. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días mundo, ¿quieres un café? La cafetera, dirige Fernando Berlín. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar y tener salud y bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o violencia. En Italia precisamente que tanto se ha hablado de los barcos humanitarios y del problema que generan los barcos humanitarios porque son un factor de atracción donde las mafias se apoyan en estos barcos. Y claro, resulta que es un 8% solamente. Las personas desembarcadas por barcos humanitarios han sido un 8% en este 2019. El resto han llegado por otros medios. Y sabiendo que son medidas incómodas, que no son las que deseamos en la Argentina que todos queremos, pero son medidas de emergencia que son necesarias para evitar males mayores, que lo resumo en una sola palabra, es que no aumente la pobreza. Creemos que estas medidas van a funcionar. Esta semana nos vamos a poner en contacto con Unidas Podemos para que los equipos negociadores puedan verse previamente y abordar ya la discusión de este documento y en esas reuniones se podrán exponer esas fórmulas de cooperación de cómo podemos colaborar. Yo lo que planteo es una reforma al código penal que vamos a registrar esta semana para atacar ese agujero penal. Es decir, la reincidencia tiene que estar tratada de otra manera y no puede ser un agujero. Tiene que haber policía. A mí no me asusta un policía, a mí me protege. Así que le vamos a pedir al gobierno también que incrementen las patrullas, en este caso la Policía Nacional, que es la competente en seguridad ciudadana en Madrid. Lo mismo que lo hagan también los Mossos Escuadra en Cataluña, que no han hecho esa labor. ¡Suscríbete al programa! Estos radicales protestantes has thrown as many as 100 petro bombs. Between Friday and Sunday, we arrest 159 people in total. Buenos días, cafetera. Para la catástrofe ecológica que se está viviendo en el Amazonas, esto está pasando prácticamente desapercibido. Ha generado algún titular, es evidente, estaría bueno, pero desde luego nada proporcional a la dimensión que tienen. Desde enero se han registrado más de 87.000 incendios en todo el país, lo que demuestra que está aumentando. Ha aumentado un 76% en relación al año pasado, según la BBC. De estos fuegos, el 51% están en la Amazonía. El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. Es el ecosistema de mayor diversidad. La cuenca con más agua dulce y es además el principal responsable de la regulación del clima de Sudamérica. Solo una profunda ceguera, borracha de ambición, ve el Amazonas como una mina que tiene que ser explotada a martillazos. Diversos gobiernos del mundo han ofrecido ayuda para terminar con el fuego. El G7, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido, Italia, con todo su poder, ha ofrecido 22 millones de dólares para colaborar en la lucha contra el fuego. No es mucho, pero han sido rechazados, con desdén por el ultraderechista Bolsonaro, que cree estar frente a una intromisión en la soberanía territorial brasileña, dado que dos tercios están en su territorio. Brasil es como una virgen que todos los pervertidos de fuera desean, dijo el ultraderechista para que veáis la altura del personaje. Como decimos, solo una profunda ceguera, muy borracha de ambición, ve el Amazonas como una mina que tiene que ser explotada con ácido y martillazos. Porque Bolsonaro pasará. Su teoría de que tienen derecho a explotar los recursos naturales en aras de la prosperidad pasará también o será heredada por otro inculto iluminado. Pero las consecuencias, para Latinoamérica, para el planeta, después de que arrasen con el pulmón de la tierra, las vamos a sufrir todos. Por eso tiene razón Jason Stanley, cuando nos decía ayer que la nueva medicina para los fundamentalistas del fascismo es un poco de conciencia medioambiental, de organización de los ciudadanos. Así que a trabajar en ello. Esta es la apertura del programa de Radio y la Cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia. No estás sola. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con la mirada muy puesta en efecto en Brasil y también en el cambio climático, en estos efectos de la desastrosa prosperidad en la que algunos en realidad se envuelven cuando no es más que una máscara del desastre que estamos viviendo. Vamos a hablar hoy con Juan López de Uralde. Es martes, los martes ya sabéis que abrimos una página en la cafetera para hablar de ecología, de medioambiente. La vacuna contra el fanatismo, la vacuna contra el fascismo. Hablaremos con Juancho López de Uralde para hablar de estos incendios de Brasil. Se está llevando biodiversidad por medio. Se está llevando también un montón de pueblos no contactados. Hay un montón de espacios que intentan abrirse gracias a esos incendios a la minería, los nuevos tipos de cultivo para lo que están expulsando gente de sus tierras. El desastre no solamente es medioambiental, también es sociológico, es social. Así que hablaremos con Juan López de Uralde, lo miraremos desde diferentes perspectivas ahora en un ratito. Pero tenemos que analizar la actualidad también en España. Toda esta política interna que está congelada, frenada por la incapacidad del gobierno para buscar aliados, para sacar adelante la investidura. Veremos a ver, hablaremos ahora un ratito de eso y también de la imputación. De Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. El juez las ha imputado por delitos que van desde el cohecho y la malversación hasta el fraude y la prevaricación. Dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, imputadas ahora, decía Esperanza Aguirre. Nunca me van a imputar por corrupción. Lo llego a decir. Bueno, pues nunca me van a llegar a imputar por corrupción. Ha sido imputada. Esperanza Aguirre. Por controlar la caja B del PP madrileño, dice hoy el periódico El País en Portada. Ahora lo vamos a comentar, lo vamos a hacer de la mano también, como sabéis, de María Navarro. Buenos días. Muy buenos días. Quiero que hablemos de una cosa en la sobremesa. Dice María Galería que yo lo que pasa es que soy un apocalíptico y que además me dejo llevar también por el pesimismo. Pero después de ver Years and Years, que por cierto la analizaremos la serie este viernes, la tenéis que ver. Después de ver Years and Years, el cuento de la criada, The Mind y la serie de películas que hemos analizado durante todo el año pasado, después de ver este mundo distópico hacia el que nos estamos dirigiendo, retratado en las películas, pero también con algunas declaraciones. Hoy escuchábamos a Albert Rivera pidiendo más policía en la calle. Después de ver el pequeño cambio que se está viviendo, no sé si me da la impresión de que vamos en una dirección ya inexorable y muy, pero que muy equivocada. Con todo esto del libro de facha, fascismo y todo eso. Hombre, en la buena dirección, que diría el Partido Popular, no vamos. Eso está claro. Yo lo que me pregunto es, ¿seré yo muy pesimisto? ¿Lo compartís vosotros? Dice Edu Torres. Yo llevo dos capítulos y es sobrecogedora. Pues ya verás cuando sigas avanzando, Edu, porque vas a alucinar. Yo creo que la pregunta, que esto ya lo analizaremos después, y la pregunta debe ser si es reconducible. Es decir, si podemos revertir ese camino hacia el que vamos. Yo creo que está claro que vamos hacia allí, pero quiero pensar que somos personas inteligentes y que no queremos vivir en un mundo desastroso. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. El problema de esto, luego... Al final echaremos de menos a Rajoy, decía... Pilar del Río siempre me dices, ya, ya, pero lo que hay que hacer es trabajar en ello, trabajar para luchar contra ello. No hay que dormirse en el pesimismo ni lamentarse. El pesimismo está muy bien, es parte de nosotros y tal, pero lo que hay que hacer es que nos sirva como elemento para trabajar. Pero yo lo que digo es, la extrema derecha está creciendo en todo el mundo. En todo el mundo. Lo vemos y de una forma o de otra se van introduciendo la sociedad, la vieja Europa que había quedado conmocionada después de los desastres de la Segunda Guerra Mundial y que las atrocidades tan absurdas que se habían cometido, tan gigantescas, eran tan formidables, tan grandilocuentes que habían afectado mucho y por ahí nacen los derechos sociales y una buena parte de las cosas para decir las desigualdades rompían a las sociedades. Lo teníamos aceptado. El fanatismo, el fascismo rompe la igualdad de la sociedad, rompe a las sociedades y provoca estos desastres y por lo tanto lo combatíamos y luchábamos contra eso y de ahí, bueno, anhelábamos una democracia fuerte, construida. Pero de pronto la gente empieza a dudar de la democracia, empieza a lanzar discursos antipolíticos. La corrupción se hace con una buena parte de las instituciones y empezamos a ponernos en manos de los druidas, de los salvapatrias, de los que vienen prometiendo una suerte de soluciones milagrosas a los desastres de la sociedad. Y más presencia policial, más necesidad, la seguridad, atacan, nos atacan directamente a las cosas que nos provocan miedo en el estómago y la gente empieza a confiarse a estas soluciones. Miedo me da el resultado hacia donde vamos. Mucho miedo me da. Claro, pero como dice Raúl Manzanares por aquí, dice, years and years es dura, pero deja un hueco para el optimismo, no os la perdáis. Hay que verla hasta el último capítulo. Quiero pensar que no llegaremos a tocar fondo y que reaccionaremos mucho antes y al final yo creo que también lo que viene a decir la serie, bueno, y lo que venía a decir también Jason Stanley, es que la única solución depende de nosotros, de cómo nos organicemos y de cómo pasemos a la acción como sociedad y no como individuos. Y además ese es el optimismo que deja years and years y yo creo que, bueno, con que no lleguemos a tocar fondo y reaccionemos antes, nos daremos con un canto a los dientes. Porque si no, claro, yo no quiero estar en plan ya milenarista construyendo un refugio nuclear, pero... Que también. Pero claro, digo, hombre, por lo menos ir eligiendo un país de destino... Llevamos buscándolo unos meses. Yo creo que... Sí, pero... Igual nos estamos tronando. O sea, igual esto es un poco como... Bueno, pero así tenerlo como por si acaso... ¿Y el aritmo va a llegar? Pues poco a poco está llegando. ¿Se acuerdan cuando se pensaba, antes de la existencia de Internet, que la causa de la estupidez colectiva era la falta de acceso a la información? Bueno, pues no era eso. Esto es muy gracioso que me ha llegado por WhatsApp. Y está muy bien. En efecto, desde luego la falta de información no era información. Tenemos el desastre. Así que, bueno, la vacuna, la lucha contra el medio ambiente, la organización de los ciudadanos... Por eso me gusta mucho cuando se organizan los oyentes de la cafetera en grupos de WhatsApp descentralizado. Porque si no, alguien puede tener la tentación de hacernos desaparecer a nosotros y que desaparezca todo. Nosotros desapareceremos. Pero la cafetera seguirá. Seguirá la gente organizada por ahí. Seguirán las desvirtualizaciones en los lugares. Los grupos de trabajo estos en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en... Mira, de hecho nos enviaba Dani por WhatsApp. Nos preguntaba si hay algún grupo de resistentes en Logroño. Entonces, lo que podéis hacer es eso. Lo que decimos siempre, utilizad el hashtag del programa de hoy o de los que utilicemos esta semana. Y así podéis ir organizándoos vosotros en grupos, ¿no? Pues el de Logroño, hay uno en Barcelona... Y os organizáis. Y luego, además, nos gustaría que también nos lo comuniquéis para saberlo. Comuncárnoslo porque si nos tenemos que esconder en casa de alguien, pues seguramente elijamos algunas de las vuestras. Así que, ¿sabes lo que me decía? Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de la actualidad. Ahora nos pagamos con las cosas serias. No, las cosas serias son estas. Ahora hablamos de las cosas serias y luego ya analizamos la historia. Primero salvar nuestras vidas y luego ya... Oye, pues no te rías porque hay un... Yo hice un curso de socorrismo. Sí, sí, sí. Esa foto es pública. O sea, aquí donde me ves soy un Rambo potencial. Por cierto, tenemos que hablar con Sergio Pérez Mencheta que ha hecho un papel en Rambo en la película. Sí, sí, sí. Una gran producción norteamericana. No es que, digamos, muy edificante el personaje de Rambo y encima él hace de delincuente, de rey de los delincuentes. Pero, bueno, total, que me enseñaron una cosa en esto. Cuando vas a rescatar a alguien, por ejemplo, en el mar, imagínate, están golpeando las olas, ¿no? Y tú te lanzas porque ves que alguien se está ahogando. Las olas se están golpeando con fuerza contra las rocas. Tú tienes que poner a la persona a la que has rescatado entre tú y las rocas. Dirías, hombre, vaya forma de rescatarle. Le ha roto todos los huesos. Pues no, porque mal rescate vas a conseguir si el que se rompe los huesos eres tú. Así que tienes que poner a la persona que ya está ahí entre medias y salir. No sé, a cuenta de que venías tú. Pero, en fin, esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, querida amiga. No te pongas entre las rocas. Y no estás sola. No sé por qué he contado esta cosa, pero... Bueno, no pasa nada. No, y entonces me decía alguien que solamente descubres quiénes son los verdaderos amigos cuando todo se cierra, cuando el círculo se cierra y alguien te tiene que esconder en su casa. Y entonces ahí te das cuenta de quién es tu verdadero amigo cuando la cosa se complica y alguien te ofrece una cama en su salón y te dice, no te preocupes, que eso es lo que... que aquí tienes un lugar. Bueno, esto es La Cafetera. Vamos a analizar la actualidad y luego ya divagamos sobre la vida. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Bueno, en el capítulo internacional vemos a Jeremy Corbyn que está haciendo una apuesta por un Brexit acordado por lo menos o incluso pide una reflexión para no seguir adelante como eso, teniendo a Boris Johnson allí es prácticamente imposible. Dice Jeremy Corbyn que en todo caso un Brexit sin acuerdo dejaría el Reino Unido a merced de los Estados Unidos y de sus grandes corporaciones. El tiempo va pasando. El calendario se va consumiendo. La fecha se acerca. ¿Puede el Reino Unido abandonar abruptamente la Unión Europea? ¿Qué consecuencias tendría eso? Hay mucho miedo. Algunos oyentes nos decían ¿pero qué es exactamente lo que puede ocurrir? En realidad son especulaciones porque nadie sabe muy bien qué efecto tendría que de la noche a la mañana el Reino Unido rompa todos los acuerdos bilaterales que tiene con la Unión Europea en todas las materias en todas las áreas después de décadas de construcción y de forma unilateral pues se enfrente a problemas con los suministros problemas con los transportes dicen problemas en los aeropuertos así que hay una preocupación que va más allá de la economía. ¿Son temores infundados? ¿Son temores fundados? Hay planes de contingencia que incluso hablan de la cooperación internacional para sacar a sus ciudadanos en caso de una ruptura sin previo aviso en fin hay toda una sucesión de advertencias y de temores colocados sobre la mesa y Jeremy Corbyn dice ahora es que además perjudicaría directamente a los británicos porque este Brexit sin acuerdo nos dejaría a merced de las grandes corporaciones que se están frotando las manos a la espera del caos. un Brexit no-deal es realmente un Brexit Trump de un Brexit leading a un Brexit un Brexit de un Brexit que nos pone en la misericordia de Donald Trump y las grandes corporaciones americanas. Así es, eso decía Jeremy Corbyn. Fijaos el nivel de preocupación es tal que algunos periódicos no sabemos no lo podemos cuantificar si en realidad esto tiene algo de amarillismo hay una preocupación infundada o no pero hoy por ejemplo en el periódico El Mundo hay un artículo que dice ¿cómo prepararse para un Brexit sin acuerdo si eres español en el Reino Unido? Primero pedir el estatus de residencia revisar el cálculo del paro y las pensiones porque claro podría afectar a tu periodo cotizado a las prestaciones por desempleo se podrían ver afectadas a partir de que la fecha a partir de que se desvincule el Reino Unido y la Unión Europea renovación del pasaporte y posibles visados para evitar cualquier complicación se recomienda viajar siempre con ambos documentos en el caso de que haya una salida negociada se podría seguir entrando en el país con el DNI pero como no la haya es conveniente tener el pasaporte contratar seguro sanitario para viajar tener cuidado además dice el Reino Unido y la Unión Europea se encargaron de garantizar el programa Erasmus por lo menos durante un año más pero los estudiantes deben contactar con sus universidades de origen para que estas lidien con la documentación así que hay que mirarlos si estás en la universidad porque una salida sin acuerdo podría tener impacto en las universidades y podría tener impacto también en la vida académica en la vida de los estudiantes tienen que mirar que sus papeles están al corriente e informarse correctamente bueno son un montón de incertidumbres en lo que se refiere a los españoles que estén allí pero la sucesión de artículos que se están publicando en medios tan sólidos como la BBC con las hipotéticas consecuencias de un Brexit sin acuerdo son muy inquietantes eso es lo que se refiere al Reino Unido y al Brexit mientras tanto en el otro lado del mundo en Hong Kong las autoridades informan 159 detenidos el fin de semana en estas protestas que no terminan los manifestantes de Hong Kong han bloqueado los accesos al aeropuerto están quemando banderas chinas causando destrozos en estaciones de metro han ocupado el domingo ocuparon un centro comercial siguen las protestas los ánimos están muy caldeados y no parecen remitir algunas de las imágenes que nos llegan son verdaderamente en fin impactantes están pidiendo los manifestantes que se investigue también la actuación de la policía están exigiendo la dimisión de la jefa del gobierno autónomo la puesta en libertad de los detenidos en las protestas la retirada definitiva del polémico proyecto de ley de extradición que ahora en este momento parece suspendido pero es lo que desató las manifestaciones y la apertura de un proceso de reformas democráticas una sociedad que exige profundizar en los elementos de participación democrática y que está jugando librando un pulso muy potente contra las autoridades de Hong Kong eso en el otro lado del mundo y mientras tanto en Latinoamérica también en este en este giro que hace nuestro satélite dando vueltas al planeta y que nos muestra desde el aire los grandes dilemas que está viviendo la humanidad en México Andrés Manuel López Obrador defiende ahora un plan para desactivar el fenómeno migratorio y lo hace durante su balance de gobierno y lo hacía con estas palabras en la construcción de mecanismos de reactivación económica bienestar y desarrollo a fin de desactivar el fenómeno migratorio el propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan trabajar estudiar y tener salud y bienestar en los lugares en los que nacieron o residen que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por necesidad así que México también anuncia medidas para desactivar dice Andrés Manuel López Obrador para desactivar las razones que hacen que la gente tenga que buscar nuevos lugares nuevos espacios para para luchar contra la crisis y dice claro es que hay muchos artículos que son bastante críticos con esta política de Andrés Manuel López Obrador que anunció llegó anunciando un proceso de solidaridad de México con las personas migrantes que buscaban el tránsito en su camino hacia Estados Unidos y se le ha recibido con críticas muy fuertes por el giro que ha dado su política después de las presiones de los Estados Unidos mientras tanto nuevas medidas en Argentina para controlar el mercado que puede desembocar que puede provocar esto y sabiendo que son medidas incómodas que no 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 son las que deseamos en la Argentina que todos queremos pero son medidas de emergencia que son necesarias para evitar males mayores que lo resumo en una sola palabra es que no aumente la pobreza creemos que estas medidas van a funcionar medidas económicas lanzadas en Argentina en un llamado decreto de necesidad y de urgencia para liquidar divisas proteger la estabilidad cambiaria han sido recibidas con muchas críticas el mayor préstamo del FMI derrumbó a Macri decía el Financial Times ha tenido muchas críticas Argentina refuerza el control de cambios ante el agravamiento de la crisis es un decreto presidencial restringe la compra de dólares obliga a las empresas exportadoras de divisas pero ha sido recibida con bastante tensión por eso lo hemos traído hacia a esta fotografía porque bueno hay quien anuncia que puede ser el inicio de una chispa de tensión social y nos parecía interesante colocar el foco en esto en el Reino Unido volvemos donde Roger Waters de Pink Floyd participó este fin de semana en una protesta en apoyo de Julian Assange Julian Assange el activismo podrá tener luces y sombras pero resulta bastante llamativa la manera en la que la gente apoyó durante tantos durante tanto tiempo a Julian Assange y como después los mártires caen en el olvido a mi esto me parece muy preocupante bueno ya se incorpora por aquí Juan López Durale que estaba llegando voy a aprovecharte déjame que te salude ya ahora hablamos de ecología de todos Juan López Durale buenos días que tal Fernando como estas como activista también de cabecera del programa como activista esto me llama la atención porque a los activistas cuando están en pleno en plena acción cuando está ocurriendo algo parece que cuentan con mucho apoyo social pero luego hay una tremenda soledad lo de Julian Assange que de pronto ha sido sacado de la embajada ha sido entregado a las autoridades su proceso judicial es muy incierto nadie sabe muy bien en qué va a terminar pero los enemigos que tiene desde luego son indiscutiblemente poderosos y hay un silencio absoluto tanta gente que dijo se levantaba con él con la bandera y ahora ya el recorrido que le queda no deja de ser un acto meritorio siempre el activismo por eso porque pese a lo que parece luego hay una gran soledad es así es así luego hay un primer momento de gloria digamos entre comillas o de interés social y mediático por la actividad que puedes desarrollar pero luego el día a día es muy duro porque finalmente desapareces de los medios de comunicación desapareces del interés de la gente porque cada día en el mundo que vivimos cada día suceden tantas cosas y hay nuevas historias y bueno finalmente te quedas bastante abandonado yo me acuerdo cuando yo estaba en prisión en Comenague que luego a la vuelta un amigo me decía al final solo nos movilizábamos tus amigos es lo que me venía a decir es decir que al final bueno yo tenía la suerte de tener detrás a una organización muy potente y muy comprometida que yo sabía que no me iba a dejar abandonado que era Greenpeace pero si no tienes eso y Assange yo creo que no lo tiene pues te quedas solo ese es el auténtico drama y cuando estás solo es cuando realmente vienen los digamos los ataques fuertes cuando no está la atención mediática sobre ti porque mientras nosotros siempre decíamos que la atención mediática es una medida de seguridad también es decir en tanto en cuanto estás en el ojo de los medios pues tienes la seguridad de que no va a pasar nada o por lo menos es más difícil que pase cuando eso no ocurre pues es cuando eres más vulnerable y el tiempo va pasando la atención de los medios decae la soledad es cada vez más y efectivamente a un gobierno como el de los Estados Unidos no le importa que pasen unos meses pero desaparecer de la atención realmente la fuerza del Estado tiene esa capacidad de esperar todo el tiempo del mundo no tiene prisa es como una apisonadora que se va acercando a ti y que finalmente cuando puede te va a pasar por encima eso es la realidad entonces si estás solo no tienes quien te apoye para frenar esa fuerza y estás muerto oye como me gusta que hayas venido hoy al estudio Juancho ayer tuvimos un programa muy interesante porque hablamos con el filósofo Jason Stanley ha escrito un libro formidable que se llama Facha como el fascismo está entrando en el discurso como está salpicándolo todo y una de las de las vacunas que proponía decía hay que recuperar la organización de los ciudadanos a través de asociaciones a través de grupos de trabajo a través de los sindicatos pero los ciudadanos tienen que estar organizados va a ser la única forma de combatir y sabes lo que decía que la gran batalla contra el fascismo se va a librar en la ecología en el medio ambiente es la gran esperanza dice la única gran esperanza que queda el territorio de verdad de batalla de combate va a ser el ecologismo desde luego es el primero es el primero en la línea de batalla porque es muy urgente es decir tenemos poco tiempo yo siempre digo y el otro día había un artículo muy interesante en The Guardian sobre sobre cómo cómo luchar contra la crisis ecológica y lo que venía a decir precisamente era que bueno que la acción individual no es suficiente porque muchas veces en los últimos años sobre todo cuando se ha hablado de la crisis ecológica pues dice bueno lo que tú tienes que hacer tienes que hacer esto lo otro pero ya empieza empieza a surgir un movimiento crítico diciendo bueno es que eso no eso no perjudica no molesta a las corporaciones son las corporaciones las más interesadas en hablar de la responsabilidad individual porque si hablamos de la responsabilidad individual no hablamos de la responsabilidad corporativa entonces venía a decir básicamente eso venía a decir lo que hay que hacer y yo es lo que siempre cuando me dicen ¿qué puedo hacer para luchar contra la crisis ecológica? pues yo digo organizarte o sumarte a quien está organizado ya a las organizaciones ecologistas y lo que venía a decir el artículo y yo lo comparto 100% es que finalmente todo esto es muy político es que es muy político es que lo vamos a hablar luego con el tema de Bolsonaro al final ¿qué pasa? pues que un líder político parafascista como es Bolsonaro da unos mensajes en un sentido de que bueno esto es campo libre para hacer lo que se quiera y eso en espacios donde esta lucha esta tensión es tan evidente y tan fuerte pues finalmente los fuertes arrasan a los débiles y evidentemente el voto es importante la organización la organización política la organización social y estar ahí organizadamente y yo además me doy cuenta ahora desde el congreso puedo decir claramente que la sociedad organizada es muy influyente en los políticos y por lo tanto tenemos que ¿ah sí? sí que lo es tú fíjate ahora con las negociaciones ¿qué hace Sánchez? reunirse con la sociedad organizada para decir bueno yo la sociedad está o sea el mensaje que quiere lanzar es bueno la sociedad está conmigo yo estoy con la sociedad es un poco absurdo lo que está haciendo desde el punto de vista político porque yo creo que eso hay que hacerlo antes de las elecciones aunque bueno parece bastante evidente que está en campaña pero en todo caso lo que demuestra es la importancia de la sociedad civil organizada y la importancia de los mensajes que dé o que no dé y yo creo que eso pues es así y desde luego en la lucha ecologista lo es mucho más yo he visto como por ejemplo pues el hecho de que los jóvenes vengan los viernes al congreso que de lo que aquí hemos hablado muchas veces pues es relevante tiene importancia tiene importancia eso tiene repercusión dentro y tantas y tantas cosas por lo tanto sí es así yo comparto esa comparto esa reflexión comparto la importancia de la lucha ecologista como prioritaria cosa que muchas veces debo decir que la izquierda no lo ha considerado así es decir que no ha estado dentro de sus prioridades creo que eso debe cambiarse de manera inmediata y en segundo lugar la necesidad de organizarse de luchar organizadamente porque creo que es lo más creo que es lo más efectivo y efectivamente los mensajes que están dando la extrema derecha son en materia en materia ecológica son tan absurdos y tan patéticos que creo que es por donde más daño se les puede hacer porque decir como dice Vox por ejemplo las portavoces de Vox constantemente que el cambio climático es una milonga y lo dice subida en el estrado de la asamblea de Madrid el cambio climático es que como se ocupan de milongas como el cambio climático les dice al saliente gobierno del ayuntamiento de Madrid bueno pues yo creo que eso les deja absolutamente en evidencia su alejamiento de la verdad científica su alejamiento de la realidad social estamos viviendo pues hoy mismo cada día hoy mismo el huracán más fuerte en la historia de los Estados Unidos ¿por qué es ese huracán? ¿por qué es tan fuerte? pues si ya lo dice el panel intergubernamental de cambio climático lo dicen los científicos porque debido al aumento de las temperaturas la temperatura de la superficie marina es tan alta que hace que los huracanes sean más intensos y más frecuentes entonces bueno estamos ante la prueba día tras día de que esto es así por lo tanto que los partidos de extrema derecha sean instalados en el trumpismo antiecologista es una debilidad que tienen brutal y hay que ponerla en valor este año tenemos retos muy importantes que analizar el deshielo en Groenlandia he visto algunas cifras histórico no se había producido un deshielo de esta dimensión en esta época del año nunca históricamente estamos viendo como algunos glaciares han desaparecido para siempre se les ha dado funeral se les ha dado extrema unción definitiva pública de hecho en Islandia efectivamente se ha puesto hasta una placa en el primer glaciar que ha desaparecido totalmente 100% está siendo más rápido de lo que parecía está siendo más precipitado claro cuando decías en los últimos programas es que hay que hablar de catástrofe climática ya no podemos hablar de retos climáticos estamos hablando de una catástrofe que está ocurriendo pero está ocurriendo a mucha velocidad pero fíjate que efectivamente quizás en lo único en lo que se han equivocado los científicos ha sido en no predecir la velocidad a la que se iba a producir esto es decir los escenarios que están ocurriendo son los que se había previsto desgraciadamente pero de forma mucho más rápida de lo que se había previsto pero fíjate volviendo a Groenlandia que es un tema interesantísimo la reacción del trumpismo la reacción del presidente de Estados Unidos de Donald Trump ¿cuál es? es decir voy a comprar Groenlandia es decir no le preocupa el cambio climático al contrario ¿por qué dice que quiere comprar Groenlandia? pues básicamente porque desaparecidos los glaciares el acceso a los minerales que hasta ahora estaban bajo capas glaciares inaccesibles será mucho más sencillo entonces su visión es puramente extractivista puramente destructiva es decir no me importa que desaparezcan los glaciares lo que me importa es que ahora esos minerales son accesibles y por lo tanto me interesa tener Groenlandia para tener acceso a esos minerales es brutal es brutal el discurso de esta gente es absolutamente brutal ajeno a la realidad de un entorno que se degrada a enorme velocidad y solamente siguen pensando a pesar de la que está cayendo y ayer había una foto muy significativa de Donald Trump jugando al golf mientras su país esperaba el embate de este huracán bueno pues esto es esto es exactamente lo que nos trae y yo estoy de acuerdo organizarse y luchar un huracán que ha obligado a que un millón de personas un millón de personas tenga que ser movilizadas acá de la zona y evacuada en fin bueno vamos a hablar de eso ahora con Juan López Dural de los grandes retos estos incendios Bolsonaro ha lanzado una invitación que ha sido desde luego muy bien recogida por algunos desalmados lanzó una invitación para seguir explotando los recursos naturales en aras de una supuesta prosperidad yo me pregunto a qué prosperidad exactamente se estaba refiriendo con lo que va a quedar pero en aras de esa supuesta prosperidad y vemos como el pulmón del planeta está amenazado por los incendios vamos a hablar ahora enseguida con Juan López de Uralde sobre todo esto vamos a resolver en todo caso un poco la actualidad vamos a cerrar el capítulo de la actualidad de las portadas porque como decíamos tienen algunos elementos que tenemos que analizar porque es el hashtag del programa hoy en la cafetera almohadilla la cafetera imputadas con doble p almohadilla la cafetera imputada siempre dijo Esperanza Aguirre nunca seré imputada por corrupción bueno pues ha sido imputada Esperanza Aguirre por controlar la caja B del PP madrileño dice el periódico El País hoy en su portada el juez ha citado también como investigados a Cristina Cifuentes a otros 38 dirigentes políticos funcionarios empresarios es el juez del caso Púnica que considera que Esperanza Aguirre la expresidenta de la comunidad de Madrid impulsó supervisó y controló un mecanismo para desviar fondos públicos a la caja B del Partido Popular de Madrid a ver si lo recordamos la próxima vez que estemos en una sala de espera en una consulta del médico o en un hospital cuando llueve y aparecen goteras el instructor Manuel García Castellón imputó a Aguirre y a su sucesora al frente del gobierno regional a Cristina Cifuentes y ha citado como investigados a 38 dirigentes políticos a funcionarios también a empresarios imputada como persona jurídica actualmente presidente no ejecutiva del grupo Prisa director del país tiene dice Javier Monzón que también ha sido imputado y está en la portada lo dice en la propia portada del periódico El País esto es La Cafetera es el mismo texto el mismo artículo el mismo tema que elige el periódico ABC para hablar hoy en su portada Púnica obliga a Casado a soltar lastre no sabemos a qué lastre se refiere dado que ni Esperanza Aguirre ni Cristina Cifuentes estaban ya en la dirección del partido pero sospechamos que numerosos cargos intermedios siguen dependiendo todavía de la estructura del Partido Popular de Madrid según el ABC Génova insiste en que el partido sea regenerado se distancia de Aguirre y Cifuentes tras imputarlas el juez en la trama de financiación ilegal del PP madrileño pero obliga a Casado a soltar lastre está poniendo en una posición a Pablo Casado proactiva ante esto como si le hubiera hecho reaccionar y ahora presentase un partido popular mucho más regenerado hombre quizá entre que salió la noticia y se ha publicado el titular no le ha dado mucho tiempo a todo eso pero el periódico El Mundo Aguirre imputada por fraguar el desvío de fondos públicos al PP el juez de Púnica la sitúa al frente de la financiación ilegal de Madrid durante una década dice el periódico El Mundo hoy en su portada y le atribuye siete delitos y la cita a declarar en octubre junto a Cristina Cifuentes y otras cuarenta y un cuarenta y una personas el plan se habría expuesto a los consejeros en una reunión en 2004 presidida por Aguirre así que como veis el juez imputa Aguirre y a Cifuentes por corrupción siete delitos a la expresidenta por un presiento desvío de fondos públicos y su sucesora está acusada de prevaricación al adjudicar la cafetería de la asamblea dice el periódico La Razón también en su portada así que realmente hoy el tema elegido por toda la prensa también mientras tanto las el Partido Socialista hoy va a presentar en público trescientas medidas para un pacto de gobierno el Partido Socialista según el periódico La Razón ha contactado ya con agencias de publicidad para la campaña del 10N en privado Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria electoral pese a que ha citado esta semana al equipo negociador de Podemos dice el periódico La Razón te voy a preguntar por esto Juancho porque aunque hemos hablado muchas veces que Juan López Duralde viene en condición de activista medioambiental intentamos siempre disociar ambas cosas para que una cosa nos salpique a la otra pero en tiempos como estos en tiempos tan convulsos también es un pequeño privilegio tener a alguien que forma parte de la de esa organización política que está intentando negociar con el con el gobierno un posible acuerdo de manera que me veo obligado pese a nuestras intenciones a preguntarte por esto tú crees que el acuerdo es posible te da la impresión de que lo es a ver yo creo que posible es posible es porque hay porque hay tiempo y porque estuvimos muy cerca de llegar al acuerdo en julio entonces no debería ser complicado si hubiera voluntad el acabar de cerrar lo que en julio se quedó medio medio se quedó a medias pero pero no lejos no lejos porque nuestra nuestra queja en julio y el motivo de nuestra abstención era la falta de contenidos la falta de competencias de las digamos de los de los departamentos que se daban a Podemos si eso se llena de competencias pues sería fácilmente sería fácil llegar a un acuerdo en materia programática no sería complejo porque ya llegamos a un acuerdo el año pasado con los presupuestos y por lo tanto por ahí hay posibilidades lo que pasa es que yo creo que no hay voluntad por parte del partido socialista de llegar a un acuerdo creo que ellos porque digamos que los indicadores van en ese sentido y yo creo que ellos han decidido que quieren ir a elecciones porque les favorece porque tienen encuestas favorables o lo que sea pruebas hay decenas sin ir más lejos ayer se publica se dice públicamente Ábalos que va a reunirse con el equipo negociador de Podemos bueno hasta esta hora que yo sepa no ha habido ningún contacto ninguna información o sea es decir nos estamos enterando por los medios de comunicación yo estoy en ese equipo negociador no sé nada de que haya habido una convocatoria de reunión no se nos ha pasado ese documento que se pasará primero a los medios de comunicación etcétera estas no son formas de negociar nosotros hicimos pusimos un documento sobre la mesa hace 15 días de 120 páginas programáticas y dando distintas opciones de negociación de gobierno y no hubo respuesta es decir a las pocas horas se nos dijo que se envió ese documento antes de enviar los medios de comunicación se lo envió a Pedro Sánchez y a determinadas personas del Partido Socialista relevantes para que lo tuvieran para que lo estudiaran y la respuesta que se nos dio fue en cuestión de horas y directamente despreciando nuestra propuesta es decir que nosotros lo que vemos es que a día de hoy hasta hoy por lo menos no ha habido esa voluntad real de sentarse más allá de digamos de intentar hacer ver ante los medios que si se quiere negociar pero no lo vemos en la realidad ¿es imprescindible un gobierno de coalición? es imprescindible bueno nosotros entendemos que hace un año y medio cuando después de la moción de censura moción de censura que nosotros apoyamos incondicionalmente y que además ayudamos a que saliera adelante y estuvimos digamos apoyando al gobierno desde fuera esa experiencia que tuvo algunos elementos positivos como la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional la subida de las pensiones sin embargo fracasó ¿por qué fracasó? porque no fuimos capaces de sacar adelante los presupuestos no fuimos capaces de sacar adelante los presupuestos porque no teníamos para nosotros la suficiente solidez o lo que sea como gobierno para poder hacerlo y nosotros creemos que si fuéramos si sumáramos esos 165 escaños que sumarían las dos fuerzas pues sería mucho más fácil el poder sacar adelante unos presupuestos es decir daríamos un gobierno mucho más sólido al país y eso es lo que nosotros entendemos es decir no es que nosotros queramos los sillones por los sillones aquí hemos hablado y hemos bromeado en ocasiones que si yo estaba en las quinielas que si no estaba no es cuestión de estar en un sillón o dejar de estarlo es cuestión de dotar al país de un gobierno que realmente sea lo suficientemente sólido como para poder gobernar cuatro años y poder sacar adelante unos presupuestos y sacar adelante pues votaciones trascendentes y eso solo se puede hacer si realmente estamos en el gobierno de otra manera ya hemos visto hasta donde llegamos y llegamos muy no pudimos llegar muy lejos es decir a los ocho meses hubo que ir a elecciones a mí una cosa que me llama la atención esto ya te lo te lo pregunto casi como ciudadano porque es más bien especulación pero hay una gran distancia la gente con la que yo converso del partido socialista algunos están muy implicados en la vida política del partido otros lo han estado en el pasado pero hay muchísima resistencia al acercamiento y parece más una cuestión de química personal yo creo que hay una batalla también por los espacios políticos que tiene que ver con bueno no perder mucho espacio pero hay una resistencia que por qué van a venir a formar parte de nuestro gobierno esta gente y con Podemos hay una resistencia que es muy digamos muy interna muy dura yo me resisto a creer más allá de que haya o no haya química personal me resisto a creer que sea un tema de química personal yo creo que es un tema profundamente político y desde mi punto de vista lo que ocurre es que el partido socialista no quiere no quiere un gobierno de izquierdas quiere tener las manos libres para poder hacer políticas de derechas cuando le interese porque de alguna manera es lo que los poderes económicos lo están pidiendo es decir que lo que está ocurriendo es la respuesta del partido socialista al IBEX y a la COE etcétera etcétera y esto es así nosotros lo decíamos en la campaña el PSOE solo quiere pactar con ciudadanos esa es su hoja de ruta y yo estoy convencido que esa es su hoja de ruta se les ha estropeado la hoja de ruta porque Rivera en un movimiento para muchos inexplicable para mí también pues se ha se ha ido se ha ido a la derecha ¿no? entonces claro se han quedado desconcertados y se han visto obligados a que si quieren una mayoría tendrán que pactar con nosotros pero pero no quieren pactar con nosotros esa es la verdad porque no quieren hacer políticas de izquierdas quieren hacer algunas cosas pues como ha sido siempre el partido socialista hacer algunos guiños sociales a la izquierda pero sin salirse digamos del carril que le marca los poderes económicos y este es el problema desde mi punto de vista no es un tema personal es un tema profundamente político bueno vamos a hablar de ecología es para lo que habíamos convocado a Juan López de Uralde también tenemos que ver la agenda de la cafetera pero ya sabéis la actualidad está colocada en estos focos pero si antes hacíamos ese viaje alrededor del planeta con este satélite fotografiando donde están los focos de cierta tensión de cierta intensidad hay uno que es inevitable en el que nos tenemos que detener el Amazonas datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo siete millones de muertes prematuras más que las causadas por el sida y la malaria por ejemplo han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar el vertido que contiene ácidos y metales pesados ha afectado viviendas estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta también reducen nuestra esperanza de vida el petrolero el Prestige que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior hay que controlar que no aumente el vertido al mar entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado ahora son 308 y la uva se seca el agujero del ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas todos tenemos el poder de cambiar entonces ¿a qué esperamos? bueno el Amazonas os decía al principio en la apertura del programa la enorme dimensión la catástrofe ecológica que está suponiendo estos incendios en el Amazonas están pasando prácticamente desapercibidos para la prensa han generado algún titular estaría bueno con la que está callando pero nada proporcional a la gigantesca dimensión que tienen desde enero más de 87.000 incendios en todo el país el 51% están en la en la Amazonia en la Amazonía es el 76% más en relación al año pasado y tenemos un líder que está gestionando eso como Bolsonaro que considera que lo que pasa es que el resto de países están interesados en los recursos del Amazonas pero sin embargo está dando carta blanca está dando vía libre para que se sigan explotando los recursos se siga persiguiendo a los pueblos allí algunos de ellos no contactados que son verdaderas reliquias de la historia de la historia de la humanidad y culturas que en fin que tienen todo el derecho a su prosperidad a no sufrir la injerencia bueno pues se está convirtiendo en una auténtica debacle medioambiental ecológica global así que por eso tenía mucho interés hoy en hablar con Juan López Dural la dimensión es gigantesca pero lo que no acaban de ponerse de acuerdo por las informaciones que he estado leyendo es si muchos tienen origen humano otros tantos no hay como algunos incendios que tienen de naturaleza no corrígeme corrígeme no tengo ningún problema bueno me gustaría primero enmarcar un poco de lo que estamos hablando porque claro la Amazonia es un es un lugar que no nos cansaremos de repetir su valor y su riqueza es un lugar inmenso de 6,7 millones de kilómetros cuadrados que alberga el 10% de la biodiversidad mundial hay 2,5 millones de especies de insectos 1300 especies de aves 430 especies de mamíferos es decir te pierdes en la en la cantidad de diversidad y en la maravilla ecológica que es la la selva la selva amazónica la riqueza en plantas en semillas en frutas en nutrientes lo que eso supone desde el punto de vista de de gran digamos reserva de científica es 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 un es un espacio que a todos los niveles es es necesario preservar yo escribía el otro día un tuit diciendo la Amazonia no es tuya Bolsonaro la Amazonia es de toda la humanidad y hubo quien me contestaba pues hablando del tema de la soberanía que es un tema que es un tema relevante en todo esto pero también hay nada menos que 400 400 400 pueblos indígenas 400 algunos de ellos todavía parece mentira pero algunos de ellos todavía no contactados por el hombre blanco que habitan allí por lo tanto estamos hablando de un tesoro para la humanidad un elemento clave en la en el equilibrio en el equilibrio climático etcétera etcétera y sin embargo efectivamente se está destruyendo a gran velocidad lo primero que tenemos que decir es que los incendios estos que se llaman que ayer les llaman las queimadas no es un tema nuevo es decir en todos los todos los años entre julio y noviembre en la estación seca cuando termina la estación de lluvias pues están produciendo estas quemas que se producen fundamentalmente para abrir espacios para el cultivo son por tanto de origen humano son de origen humano son de origen humano son de origen humano es una la amazonía es una selva húmeda y por lo tanto es difícil que haya que haya fuegos de carácter de carácter natural son de origen humano son provocados para eliminar la foresta y para utilizar ese espacio o bien para explotaciones ganaderas o bien para plantaciones son grandes y pequeños es decir que no es solamente no son solamente las grandes corporaciones sino que también pues el pequeño el pequeño agricultor que quiere que quiere abrir un claro para su huerta etcétera pero evidentemente la situación que es lo que que es lo que ha ocurrido pues que esta estas quemas que son el reflejo de la presión humana sobre el bosque amazónico que lo que hacen es ir destruyendo destruyendo el bosque en muchos casos pues estaban en cierto modo perseguidas ilegales porque se producen se están produciendo este año pues por ejemplo en zonas protegidas en reservas indígenas todo eso antes no ocurría o ocurría en menor medida que es lo que ha basado pues que efectivamente bolsonaro desde su campaña electoral lanza un mensaje de que de apoyo a los digamos a los propietarios rurales a los grandes terratenientes rurales frente a bueno pues frente a lo que son las propias fuerzas del estado que defienden la amazonia y de hecho reduce reduce los departamentos que se ocupan de la protección del medio ambiente nombra ministro de medio ambiente un tipo que proviene de los propietarios rurales es decir pone entre comillas al zorro al cuidado de las gallinas y esto hace que cuando llega la época de quemas pues claro esto se desborde ¿por qué? porque hay una percepción de que lo que antes era perseguido ahora es bueno es indiferente incluso se ve con buenos ojos por parte del estado y solamente cuando la alarma internacional pues ya es tan grande que alcanza bueno pues que alcanza incluso a la reunión del G7 enviarles el otro día pues solamente es entonces cuando se empiezan a hacer tímidos movimientos como para hacer ver que se está tratando de frenar pero no es no hay lo que hay de fondo es eso es un llamamiento del líder de Brasil bueno pues al aprovechamiento entre comillas económico de la selva amazónica y a su destrucción y es una y es brutal y bueno no solamente no solamente en Brasil porque las quemas están ocurriendo en otras zonas por ejemplo en Bolivia también pero el tema de Brasil es muy preocupante por el bueno pues por el origen que tiene tan claramente tan claramente político cuando ocurría toda comenzaba toda esta crisis ecológica en el Amazonas había quien nos preguntaba claro pero cuáles son los recursos que es lo que se cómo se puede combatir esto porque estamos en manos de un loco que pasará el drama lo habrá dejado pero el loco se irá algún día y cómo se puede luchar contra esto creo que hay una labor muy importante de concienciación de saber a lo que nos estamos exponiendo pero qué hacemos si es que la comunidad internacional no puede hacer prácticamente nada no deja de ser en efecto parte un problema de soberanía la legislación bueno pero paradójicamente paradójicamente por ejemplo España tiene mucho que ver tiene mucho que ver porque la mayor parte de estos fuegos tienen una correlación una relación directa con el negocio ganadero se hacen o bien para introducir ganadería o bien para el cultivo de soja es decir para aprovechar esas tierras para el cultivo de soja esa soja se utiliza fundamentalmente y en grandes cantidades para la alimentación del ganado y qué ocurre pues que España por ejemplo es el segundo importador de soja de la Unión Europea es decir importamos porque tenemos 50 millones de cabezas de ganado algunas veces hemos hablado aquí del impacto de las macrogranjas etcétera entonces claro la ganadería intensiva no la extensiva la extensiva se alimenta fundamentalmente está en el campo se alimenta fundamentalmente de los pastos naturales pero la ganadería intensiva de las granjas necesita de un producto como la soja en su alimentación entonces importamos tengo por aquí los datos importamos millones de toneladas de soja de Brasil como digo somos el segundo importador soja que por cierto es transgénica entonces bueno por ejemplo en la Amazonía hay ya 43.000 hectáreas en zonas ilegales de cultivos de soja es decir está muy vinculado por lo tanto con nuestra alimentación es decir la carne que comemos aquí seguramente ha sido alimentada con soja que procede que procede de la Amazonía y una parte de ellas procede de zonas ilegalmente cultivadas más o menos el 50% de la soja que importamos en España viene de Brasil es decir que ahí podemos ver que efectivamente existe una relación entre nuestras formas de consumo con las quemas en la Amazonía es decir es así es así es decir la hamburguesa que tenemos en nuestro plato seguramente se ha alimentado con soja procedente de Brasil ¿esto qué significa? significa que claro que tenemos un margen de actuación por supuesto lo decíamos antes hay que organizarse hay que luchar pero al mismo tiempo también una de las luchas consiste en que las empresas y esto lo hizo Greenpeace hace algunos años con cierto éxito pero yo creo que habría que retomarlo el garantizar que la soja que se utiliza no provenga del Amazonas eso sería bueno indudablemente a nivel personal es evidente que tenemos que reducir el consumo de carne es decir el consumo de carne tiene un impacto medioambiental brutal y aquí lo estamos aquí lo estamos viendo muy claramente es decir esa vinculación existe entre lo que nosotros consumimos y lo que está pasando en el Amazonas es paradójico nos parece algo lejano pero no es tan lejano como podemos pensar creo que la conciencia está cambiando mucho también en el por fortuna en el consumo de carne la gente va siendo consciente que no solamente hay un problema de salud es que hasta la organización mundial de la salud ha advertido sobre los efectos que tiene la carne en el organismo cuando se come con tanto exceso como se está comiendo en la sociedad actual pero claro para que dispongamos de 100 gramos de carne hay que alimentar a esa vaca y con todo el consumo que conlleva además la cantidad de agua que conlleva solamente la fabricación de la alimentación de esa vaca para que fabrique esos 100 gramos de carne es insostenible no hay manera de defenderlo a mí esta ecuación me parece que es muy reveladora por eso es importante el vincular el vincular la sucesos como la quema del Amazonas a la realidad es decir preguntarse por qué se quema para qué se quema evidentemente no es una ecuación simple es decir es complejo porque realmente son muchos los motivos ya he dicho que hay desde pequeños desde pequeños agricultores que quieren abrir su que quieren abrir su espacio a grandes corporaciones pero realmente el si alguien busca una causa real una causa mayoritaria por la que se están produciendo esos fuegos tiene un nombre y es soja y la soja fundamentalmente es para la alimentación animal porque a veces se dice bueno es que los veganos también toman mucha soja y tal pero bueno esa soja que normalmente es soja ecológica que proviene que proviene sí de cultivos nacionales es decir normalmente la soja que se produce en España que es poca va dirigida a ese a ese consumo digamos de leche de soja etcétera etcétera que normalmente además es cultivo de soja ecológica no transgénica pero efectivamente el consumo de carne tiene una vinculación lo ha dicho hasta Naciones Unidas abiertamente en un informe que tenemos que reducir el consumo de carne para reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente en muchos aspectos y uno de ellos es las las quemas que se hacen en los bosques tropicales para permitir el cultivo de esa soja que finalmente se la comen las vacas para para la alimentación bueno el Amazonas ha sido la fotografía más impactante a lo largo de todo el verano te puedes quedar unos minutos más todavía Juancho vamos a escuchar la agenda cafetera luego se va a incorporar Pilar pero quiero que me acompañéis en una reflexión yo vengo muy pesimista te voy a recomendar una serie ¿no viste? no me acuerdo que Chernobyl Chernobyl la viste al final no la puedes ver es que tienes que verla es fundamental fundamental pero he visto una serie que se llama Years and Years la vamos a comentar este viernes con Ana Pastor aquí en el programa y entonces habla de una sociedad británica como en 20 o 30 años en los próximos 20 o 30 años se va girando como se va girando el resto de los países como se introduce el fanatismo el fundamentalismo pero no de una forma completamente distópica irreal como en el cuento de la criada que parece difícil que se dé la vuelta todo sino en pequeños elementos y es escalofriante y entonces yo volví de vacaciones y decía al comienzo del programa vengo muy pesimista me da la impresión de que está cambiando muchas cosas negativamente por todo el planeta no sé si empezar a buscar casa ya no sé si en Portugal o en el sur de África en algún rinconcito perdido porque se está poniendo muy fea la cosa así que quiero esperanza luego especulamos sobre eso después de la agenda de la cafetera que no nos trae tampoco precisamente muy buenas noticias ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres me taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto Yes we can Yes we can vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caños el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami bueno hoy empezamos con una información que nos hacía llegar varias personas en este caso tienen que ver con Grecia y también con la saturación de personas hacinadas en estos campos en este caso más de 600 personas refugiadas han sido transferidas a Grecia continental para decían salir del infierno de Lesbos en la isla griega de Lesbos más de 600 personas del saturado campo de Moria fueron trasladadas el lunes por la mañana hacia la Grecia continental además también nos hemos ido a estas informaciones y es que 635 personas estas 635 personas subieron a los autobuses de la policía ante la supervisión de ACNUR y después se dirigieron hacia el puerto de Salónica desde donde serían enviados hacia el campo de refugiados de Neacabala en el norte de Grecia alrededor de 700 de sus compatriotas serían trasladados por la tarde al mismo campo después de la decisión del gobierno griego de descongestionar el campo de Moria porque como nos enviabais es un campo que tiene acerca de 11.000 personas hacinadas un campo desbordado que superaría cuatro veces supera cuatro veces la capacidad estimada por ACNUR Moria es ya el mayor campo de Europa las condiciones higiénico-sanitarias dicen que son nefastas y que la gente tiene que beber agua y lava sus platos junto a un montón de basura la respuesta del gobierno griego reunido de urgencia el sábado fue precisamente eso anunciar el traspaso rápido de los menores no acompañados y de las personas más vulnerables de las islas hacia el continente pero esto lo que hace es evidenciar la situación de emergencia en la que se encuentran estas personas que están hacinadas en contra de su voluntad en campos que le podríamos llamar prácticamente de concentración además también este lunes por la tarde conocimos la incautación en Italia del barco Eleonore después de desembarcar a más de 100 personas rescatadas pese al no de las autoridades maltesas italianas y tras declarar el estado de emergencia el capital del Eleonore entró en Sicilia con estas más de 100 personas rescatadas a bordo desde hace una semana como contábamos ayer contábamos en la agenda cafetera precisamente esto que había tres barcos de rescate a la espera de Puerto Seguro este era uno de ellos después de su desembarco el barco de rescate de esta ONG alemana fue incautado mientras la fiscalía de Ragusa abierto una investigación sobre la llegada al puerto como podemos esperar como podíamos esperar el líder ultraderechista Salvini ya bueno pues tuvo algo que decir en Twitter y básicamente dijo los italianos primero gracias al decreto de seguridad se ha incautado un barco de una ONG alemana mientras otros discuten por los asientos yo sigo defendiendo las fronteras y la seguridad de mi país así lo decía Salvini y mientras también en Ceuta hemos conocido la muerte de un menor migrante que fue encontrado inconsciente en el puerto lo cuenta público.es y dice que falleció en el hospital después de entrar en parada cardiorespiratoria poco después de que la policía lo localizase el domingo la policía al respecto ha abierto una investigación y ha localizado a sus familiares en Marruecos que han precisado que tenía 17 años y yéndonos a una información que fue trending topic que a lo largo del día de ayer y que lo comentaseis muchas de vosotras una información que tiene que ver con la iglesia y con los millones que destina a 13TV la memoria económica de la conferencia episcopal publica que destinaron 20 millones de sus ingresos entre 2016 y 2017 para reflotar esta cadena de televisión y que en 2017 ingresaron más de 300 millones de donativos libres de impuestos millones destinados a salvar de la quiebra a una cadena deficitaria año tras año desde que los obispos la crearon en 2010 13TV acumula pérdidas millonarias y para terminar la agenda terminamos con una información que nos hacía llegar de público.es que habla de las obras ilegales de un camino hacia la playa que dañan un acantilado protegido de Doñana la guardia civil investiga los hechos denunciados por el servicio de costas tras observar como una retroexcavadora habría un acceso de 4 metros de anchura en el médano del asperillo monumento natural de Andalucía dicen en estas informaciones que la consejería asegura que no se ha registrado solicitud para estos trabajos ni se han concedido permisos bueno pues este es el momento en el que apartamos las portadas de los periódicos la información hacemos con ella a un lado y servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí en la sobremesa cafetera vamos a charlar un ratito enseguida se tiene que ir Juan López Duralde pero le pedía que se quedase por aquí se incorpora ya también Pilar de la Peña buenos días Pilar hola buenos días que yo no sé si tú eres muy pesimista o optimista nunca te he preguntado yo creo que tú siempre eres optimista por naturaleza pues bastante bastante más que pesimista sí yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío es verdad que últimamente hay hay muchos indicios muchas señales y muchas cosas para que tiran para el otro lado pero yo siempre de momento vamos sigo manteniendo sigo manteniendo el optimismo espérate a ver el lado brillante de la vida espérate a ver la serie y el caso Juancho es que claro yo decía digo me interesa hablar con esto con vosotros es pura especulación y no tiene es una conversación de sobremesa y no tiene mayor trascendencia que esto pero me da la impresión es que está ocurriendo para empezar toda la literatura audiovisual actual todas las series que nos están llegando son muy distópicas son todas sobre un futuro que es terrorífico nadie nos plantea un futuro esperanzador ni lleno de conciencia nos plantean futuros pues eso siempre con catástrofes climáticas con dictaduras arrasando todo y entonces decía digo nos están preparando para algo no digo que nos estén preparando voluntariamente pero se está creando el caldo de cultivo para que justifiquemos todo es como todo por tierra maría pero esto ya viene de atrás yo siempre he dicho que la industria del cine el futuro siempre lo pinta en el extremo climático no hay más que recordar pues como es el paisaje de la guerra de las galaxias de mad max o de tantas otras o de tantas otras películas es decir el futuro siempre es en unas condiciones climáticas brutales extremas en zonas desérticas bueno no lo sé no sé si es de forma consciente o inconsciente pero realmente es curioso pero ya desde hace años desde antes de que el cambio climático estuviera tan en la agenda ya el cine nos dibuja un futuro chulo es que además la política no acompaña tampoco porque parte de estas series a las que aludíamos desde el cuento de la criada hasta years and years y otras tantas que hemos tratado aquí en el programa y películas nos hablan de cómo básicamente es el fascismo porque es el fascismo más o menos reconvertido más o menos recoloreado pero el fascismo de toda la vida con los mismos elementos como se impone en la política y de pronto estamos viendo lo que ha ocurrido en Alemania bueno es verdad que se ha producido un fuerte ascenso de los verdes también pero vemos que de pronto la extrema derecha se convierte en una segunda fuerza política y entra con una enorme fuerza y está creciendo en Alemania donde parecía que había una conciencia por los errores cometidos que impedía eso y bueno vemos a Hungría a Brasil a Donald Trump aquí en España el resurgir o por lo menos como se han quitado el maquillaje algunos para resurgir de la extrema derecha ostras da un poco de miedo da un poco de inquietud o sea tengo que tener miedo quiero decirlo lo veis tú estabas en el parlamento el primer día que viste como la extrema derecha desde la tribuna podía dirigirse esto es muy fuerte lo pasaba desde los inicios de la transición muy fuerte muy fuerte a mí me llamó mucho la atención como bueno pues ese esa forma de jurar así por España tal bueno pues era como hay un revival así totalmente sí totalmente los discursos bueno pues son son estremecedores pero yo creo que no hay que tener miedo yo creo que hay que organizarse y luchar es decir creo que el miedo es lo que lo que quieren que tengamos para para quedarnos en casa y creo que no creo que tenemos que que seguir luchando por por aquello que en lo que creemos por defender los servicios públicos por defender las libertades por defender el derecho a la libertad de expresión creo que creo que la receta contra el fascismo es la lucha la lucha ciudadana la lucha pacífica la lucha en la calle pero no permitir porque tenemos que evitar que la historia se repita y ya sabemos lo que ocurrió en la Alemania nazi entonces lo que hay que hacer es luchar para impedir que que esto que empieza pues digamos crezca luego yo creo que lo que decías Fer del cine y de las series es un poco el papel del arte también alertar precisamente de lo que de lo que puede estar sucediendo además siempre recordamos el símil ese con respecto a la Alemania nazi que claro tú si te cambian un puente de la noche a la mañana no te das cuenta pero si te van cambiando tornillo a tornillo pues al final es posible que haya cambiado todo el armazón y no te hayas enterado y creo que todo esto también está sirviendo un poco para alertar para que la gente se esté dando cuenta de lo que está en juego y lo que lo que sí puede suceder pues si como dice Juancho no nos organizamos o no luchamos o no plantamos batalla en este sentido yo creo que la situación no es irreversible si es verdad que hay muchas pues muchas señales de que de que algo puede estar puede estar pasando pero igual que con el cambio climático es decir es evidente que la amenaza está ahí pero bueno hay bastante consenso entre los científicos en que aún se pueden hacer cosas y aún se puede abordar el problema y evitar lo peor de la catástrofe Juancho se tiene que marchar ya pero Juancho gracias te lo agradezco mucho de corazón de verdad y nada el próximo martes hablamos a vosotros un abrazo y vamos a llenar las ondas de optimismo y de ganas de lucha que es lo importante lo que no tengo ninguna duda es de que esto es importante que la conciencia es importante y que es el paso previo a la acción siempre no existe la acción sin la conciencia y la voz para las ideas y bueno yo creo que eso es es lo que lo que siempre se ha dicho el optimismo de la acción frente al pesimismo de la inteligencia Juancho gracias a vosotros un abrazo bueno nosotros seguimos aquí nos marchís todavía tenemos un poquito más de rato aquí en la sobremesa de la cafetera con un pesimista Berlín y unas optimistas María y Pilar bueno María no estaba muy bien no yo creo que ahora no te pongas en plan optimista no 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 yo me pongo seria déjame el teléfono de todas formas para que cojamos el whatsapp podéis enviar ahí vuestros mensajes 627 002 002 yo creo que el gran reto va a ser responder a las demandas de la sociedad no es tanto atacar a las personas que votan a la extrema derecha no es tanto atacar el discurso el discurso de los líderes de extrema derecha evidentemente hay que atacarlo pero hay que atacarlo con ideas y con propuestas y creo que el gran reto es responder a esas demandas de esas personas que están votando a la extrema derecha esas personas les están votando por algo tiene que haber un origen y creo que en parte el origen responde a lo que sucedió con la socialdemocracia en el caso por ejemplo de Europa la socialdemocracia no supo dar respuesta ante una crisis económica no supo dar respuesta a una parte de la sociedad que sigue sufriendo esa crisis económica y en parte parte de esas personas han buscado refugio en la extrema derecha y puede que cada vez más personas sigan buscando refugio en la extrema derecha es verdad que no es la solución evidentemente pero yo creo que el gran reto es intentar convencer con ideas y con propuestas a esas personas de que votar a la extrema derecha no va a solucionar su vida sino que hay que proponer una serie de cuestiones para mejorar su vida y eso es a lo que tiene que responder bueno pues partidos por ejemplo en el caso de España como Partido Socialista como Podemos y sobre todo también muy importante como el Partido Popular y Ciudadanos que si realmente no quieren unirse a la extrema derecha ya hemos visto que sí que lo han hecho pero el gran reto era que ellos no se uniesen a la extrema derecha que ellos señalasen a la extrema derecha y les dijesen a sus votantes que no deben votar a la extrema derecha porque no cumple con los principios fundamentales de la democracia pues sí y no el problema de culpar pienso me puedo estar equivocando pero creo que tienes mucha razón cuando dices ha habido grandes responsabilidades pero culpar a la socialdemocracia o a los giros en los partidos nos hace a nosotros irresponsables de lo que está ocurriendo y como la abuela de Years and Years que escuchábamos ayer diría sí pero luego íbamos y comprábamos la camiseta de un euro claro evidentemente hay corresponsabilidad y luego íbamos al cajero del mercado y nos hemos hinchado a carne y cuando tenemos que elegir a todos nos encanta la soja yo no sé si habéis probado las habitas de soja estas que dan en los japoneses pero que es la cosa más deliciosa de la tierra bueno pues la conciencia pasa también por acciones individuales y no vale esto de solamente diciendo que tienes razón pero digo que creo que a lo mejor es bueno que empecemos a pensar también que parte de la responsabilidad no solamente ha sido de quien estaban por encima sino que tenemos una extraordinaria responsabilidad yo por ejemplo a mí me pasa con María Galería es una de las personas con mayor conciencia individual y que menos presume de ello que yo he conocido se pone enferma cada vez que llega a casa y dice pero es que no podemos tener las bolsas así juntas porque tiene que estar separada porque no se puede reciclar los plásticos si no lo tenemos correctamente separado porque no sé son pequeñas acciones individuales jamás le he visto pedir una bolsa de plástico en un supermercado jamás son pequeñas cosas siempre intenta que si va a comprar al supermercado sea en la en la en la estantería de cosas bio siempre me dice digo vamos a comprar leche y cojo yo inconscientemente cojo fíjate que estoy concienciado pero cojo un bote de leche pues de los típicos que compras de toda la vida no es que este no es de vacas felices este no déjalo de vacas felices hay una conciencia real de un montón de gente que está haciendo su verdadero trabajo diario pequeño y sistemático reiterado bueno vemos muchos de los oyentes son así 627 002 002 allá hay un whatsapp el whatsapp del programa es un whatsapp que os pertenece que piensas tú cuáles son los actos de rebeldía dice Juan Rodríguez Vita esto que está pasando no me parece buena idea lo de huir a otro país yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir viviendo seguir viviendo felices si les molesta nuestra homosexualidad vivamos nuestra homosexualidad si les molesta nuestro poliamor vivamos nuestro poliamor si les molesta nuestro feminismo vivamos nuestro feminismo en definitiva si les molesta nuestra libertad seamos libres ánimo ay pues este mensaje lo vamos a enmarcar este hay que ponerlo como crestomatía para escucharlo porque tienes mucha razón Juan los enemigos de la libertad a mi me gusta como consiguen imponer sus doctrinas políticas diciendo que son defensores de la libertad porque claro ellos se tuercen en el discurso pero es brutal eso como veía uno de los efectos de ver la serie esta el viernes la vamos a comentar de verdad que es muy interesante para los oyentes de este programa pero una de las tramas de la serie es una persona homosexual que tiene que ir de país en país porque van recortando las libertades en los países por los que va pasando y les van persiguiendo y te das cuenta del enorme drama que se ha estado viviendo y que se está viviendo en muchísimos países por tu condición libre de elegir a quien quieres amar con quien quieres compartir tu vida con quien quieres disfrutar y de que venga un señor a decirte a ti lo que puedes o lo que no puedes hacer a quien puedes querer o sea no hay nada más íntimo más interno más personal que decirle a alguien a quien puede querer y que las sociedades lo hayan consentido claro pero lo peligroso es que pervierten mucho el lenguaje entonces no te van a decir directamente te voy a quitar las libertades eso además se ve muy bien en la serie pero no te van a decir directamente eso sino que te lo van a envolver te van a decir que no que es que en realidad bueno lo escuchábamos a Rocío Monasterio cuando hablaba de la fiesta del orgullo y decía claro ella no decía prohibir esa fiesta ella decía que claro que es que en esa fiesta había actos sexuales explícitos no pero la fiesta a la que había que impedirle que expresara esas cosas son a ellos es como no no lo vamos a prohibir solamente lo vamos a llevar y lo vamos a apartar del centro de Madrid pero mira una de las cosas que yo perdón Pai no iba a decir que precisamente es lo que decías antes no hay que tener miedo porque el miedo es de lo que se aprovechan para intentar imponer esas cosas es lo que decía Juan el oyente al final hay que mantener tu vida aquello en lo que crees hay que enseñarles es que eso no es un ataque el hecho de vivir tu homosexualidad el poliamor o aquello en lo que crees no es un ataque contra nadie y de hecho ahora están empezando a tener otra vez cierto eco esos discursos pues un poco ultras y un poco extremistas pero yo creo que durante bastantes años especialmente en España ha calado ese otro discurso de mucho más de un actitud mucho más tolerante de que no era posible que esto fuera así que se marginara a una persona por elegir a quien quería y creo que está más asentado de lo que pensamos el problema es eso esta reacción que está habiendo ahora pero hay que simplemente plantarle cara y si les molesta pues insistir en ello porque al final incluso la fuerza de la razón se suele imponer sí pero fíjate que luego el problema es que lo hablaba el otro día que lo decía Jason Stanley y lo dice de hecho en el libro que uno de los objetivos del libro es abrirnos los ojos ante las estrategias del fascismo del discurso fascista para que lo sepamos al menos identificar para luego atajar el problema pero el problema es que no es tan fácil de diagnosticar sobre todo porque no hay un hay características pero los líderes no son todos iguales incluso también hay líderes que no son de partidos fascistas pero que sí que están proponiendo políticas que pueden rozar el discurso fascista y que pueden ser peligrosas porque pueden desembocar en una deriva pues que no es del todo democrática el caso que estamos viendo por ejemplo del estado de alarma que se está creando sobre la seguridad por ejemplo en Barcelona el hecho de que Albert Rivera en una entrevista a raíz de un vídeo porque además se lo explica y dice no es que claro es que he visto un vídeo de Barcelona en el que roban a una persona que a raíz de un vídeo tú propongas una reforma del código penal contra los reincidentes y que además digas que está muy bien eso de ampliar los cuerpos de seguridad en las calles hombre en un principio no suena mal claro no tiene por qué sonar mal pero puede acabar en una deriva totalitaria si al final creamos un estado policial entonces es que son los pequeños matices los que son tan difíciles de identificar y ahora no nos parece un problema pero imagínate que se nos va de las manos y realmente acabamos en un estado policial también yo creo que fíjate en eso hay ahí una responsabilidad de los partidos de los políticos de los responsables públicos en intentar de buscar soluciones que entren dentro del marco de lo que es aceptable de lo que no puede contestarse para solucionar los pequeños problemas de los ciudadanos es verdad que por ejemplo mucha de la gente que ha votado a Vox lo ha hecho por aspectos un poco marginales de lo que venían siendo los grandes intereses políticos pues por la inseguridad por los toros por las cazas por una serie por el enfado contra los políticos tradicionales por la corrupción ahí yo sí veo por ejemplo lo que decías una cierta responsabilidad de los digamos de los grandes líderes políticos de los partidos convencionales en intentar responder así y de momento es verdad que las respuestas que estamos viendo por ejemplo que decías en Albert Rivera en lugar de plantear una alternativa diferente se están dejando seducir por ese tipo de mensajes a lo mejor más sensacionalistas o más populistas o más fáciles y creo que ahí está el gran reto intentar identificarlos y plantear otras alternativas que puedan solucionar esos problemas yo ayer estaba precisamente hablando de estaba haciendo un artículo porque es verdad que la idea de que la inseguridad en Barcelona ha llegado fuera es decir ayer he encontrado muchísimos medios de comunicación internacionales que se hacían eco del problema y por desgracia no entraban en los detalles porque al final lo que sobre todo ha aumentado en Barcelona son los hurtos menores es verdad que también ha habido un cierto repunte de los delitos violentos pero lo que más ha aumentado son los pequeños robos y sin embargo se está dando la imagen de Barcelona como una ciudad muy insegura y claro dando paso a que se puedan plantear medidas más dramáticas que aunque como dices tú puedan involucrar cierto recorte a lo mejor de derechos o unas situaciones que luego puedan tener consecuencias no deseadas me ha llamado la atención esto que decías Pilar de las cosas que han podido movilizar a algunas personas porque en efecto entre la seguridad y la sensación de inseguridad hay un territorio gigante que tiene que ver con el sensacionalismo hay gente claro a mí me hace mucha gracia si ves el barrio los barrios que han votado a Vox son barrios muchos de ellos por ejemplo en Madrid que no sufren ni de lejos el impacto de la inmigración de ningún tipo ni siquiera visualmente ni siquiera visualmente pero sin embargo consideran que la inmigración supone un riesgo para ellos muchos de ellos jamás han ido a cazar porque es evidente que la caza no deja de ser una actividad relativamente minoritaria muchos de ellos no ven los toros y sin embargo votan a una formación como Vox ¿por qué ocurre eso? tiene que ver con los símbolos yo no lo hago pero forma parte de mi cultura social cultura familiar cultura política alguien los pone en peligro estos símbolos y por lo tanto estos que me ofrecen protegerlo y que además atacan directamente al estómago los inmigrantes vienen a por ti la inseguridad viene a por ti pues entonces yo en esa resistencia y en ese temor me intento anclar en un supuesto pasado hipotéticamente muy poderoso muy pues en fin el que recuerdo de mi familia me refugio en eso y me llama la atención los símbolos por eso cuando mucha gente dice no no hay que atacar directamente a los símbolos cuidado porque los símbolos a veces son la garantía precisamente de una cierta de un de un cierto sosiego yo en esto tengo que en fin no tengo muy elaborada la idea pero creo que se entiende más o menos por donde voy por donde voy porque luego paradójicamente esa gente no va a los toros no es que sea una cuestión realmente de defensa de algo de su modo de vida porque es que no participan de él bueno el caso es que yo veo que hay muchos elementos el problema es que los símbolos se utilizan para dividir a la sociedad es la utilización pero bueno o para un fin político al final es verdad que que eso es uno de los peligros como se puedan aprovechar de ese discurso y puedan utilizarlo para pues eso para atraerse simpatizantes votantes y luego con el el fin último es muy diferente no es tanto que que vayas a pues eso a garantizar que haya toros en cada en cada ayuntamiento porque además es verdad que los toros se están muriendo por la falta de asistencia a las corridas es decir es una ya no tanto a pesar de fíjate de los animalistas y de los activistas antitaurinos están en una campaña desde hace años que también está contribuyendo a digamos que los toros sean que a veces menos populares pero al final lo que puede acabar con los toros es que la gente está dejando de ir a las plazas y entonces claro al final este tipo de discursos que apelas a esos símbolos pues al final se dan de bruces con la realidad Madrid Central es otro ejemplo como los partidos del Partido Popular y Ciudadanos pues lo utilizaron como un símbolo de lo que de lo que iban a hacer primero no han podido hacer y ya no me extrañaría que terminaron reivindicando Madrid Central como un éxito en unos pocos años bueno prácticamente ya lo hizo Almeida pero es eso como también todo va tan rápido enseguida nos olvidamos ¿no? de los discursos que hemos estado oyendo en campaña y luego pues pasamos página y ya está bueno que nos vamos a marchar son las 10 ya son las 10 ya son las 10 de la mañana y nos ponemos a hablar nos ponemos a hablar y alguien tendrá que madrugar perdón tendrá que sacar adelante España y tendrá que sacar adelante la piel de toro nos vamos a estar así toda la mañana que recuerdo yo se me acaba de venir a la mente sin una anécdota cuando estuvimos en Barcelona ¿te acuerdas? por el 1 de octubre y había publicidad de piel de toro es la marca ¿no? entonces salía José Manuel Soto ¿quién es José Manuel Soto? no sabes quién es no mira seguro que si lo buscas en internet te suena y es que el lema ahora no lo recuerdo muy bien pero es que era era algo así como que venía el pelo de lo que estaba pasando justo en en Cataluña ¿no? y era algo así como de España o la marca de España o algo así y era como madre mía cantautor español mira pon José Manuel Soto piel de toro cantautor español es como un Bertinos Borne nació en Sevilla en el año 60 de hecho yo creo que no sé si ha llegado a estar en las listas de Vox José Manuel Soto pero sí que se ha mostrado muy cercano y entonces tiene esta maravillosa canción con Bertinos Borne que se llama Soy Español y entonces está en una fiesta de charanga celebrando con gente celebrando la verdad es que es muy llamativa prefiero la canción cutre sexy ¿cuál es la canción cutre sexy? la que sueles poner para cuando te da por hablar de cosas cutre sexy soy castillo medieval soy castillo porque en realidad es como que ya no solamente se han apropiado de una bandera sino también de una nacionalidad es algo alucinante pero bueno sentimiento como que si para realmente sentirte orgulloso de tu tierra o de tu país tienes que comulgar con todo lo que ellos dicen claro tienes que ser como ellos dices lo haces para provocar feir cabrón es para que os despertéis es para es una prueba de fuego mantengo en tensión mantengo en tensión para liberaros ahora soy el orgasmo de la mañana la cafetera somos el sex shop de la radio a ver si a ver si encontré la publicidad porque era muy buena se puede decir esto como no tenemos publicidad podemos decir lo que queramos podemos decir lo que queramos nadie nos manda nadie nos manda sí que bueno yo tengo el botón de pánico te recuerdo esta temporada sigue vigente ¿no? te debería instalar un botón de pánico real para que pudieras orgullosamente españoles era la publicidad y estaba justo y no será que no os gusta España no será que lo que os pasa a vosotros es que no os gusta España y que esto es España que España es esto y que vosotros los que no sois sois españoles su idea de España es la que no me cuadra a mí tanto había un artículo de zarzalejos muy bueno estos días en el confidencial.com donde hablaba precisamente de esta iniciativa de Pablo Casado del Partido Popular para bueno para aglutinar para buscar una coalición de partidos de derechas esta que lleva por nombre también España somos España España somos España suman igual no les deberían dejar poner el nombre de España en las candidaturas y entonces hacía una reflexión precisamente sobre eso y lo hacía zarzalejos que no es no es sospechoso y decía zarzalejos desde una posición conservadora democristiana decía no se pueden apropiar del nombre de España porque entonces el frentismo que creas si ya cuesta hacer que una parte de la población española ya de forma interesada incluso si hubieran tenido un poco de perspectiva si lo que quieres es acercarte a una parte del país lo que no puedes hacer es que haya dos los que aceptan España y los que están contra España porque entonces ahí estás creando precisamente lo que tú dices denunciar y entonces es un artículo muy interesante de zarzalejos y dice su España no nos gusta mucho a mí España me da ansiedad dice plesitocénica dice Leire a mí su España no me gusta mucho pero bueno independientemente de eso pero también es la España que existe hay una parte que sí tienes que contar con esa España para todo e incluso tienes a lo mejor que intentar ganártela desde nuestro punto de vista cuando volvíamos de Castellote paramos en un pueblo a comprar un bocadillo estaban de fiestas en esos días entonces quedaba lo mejor de cada casa porque eran como en fin lo voy a contar todo aunque luego ya me haga enemigos las 12 de la mañana pero la gente seguía de fiesta desde el día anterior entonces llegamos a comprar un bocata en un pueblo de carretera para volviendo a Madrid y entonces entramos en la zona de fiestas lo que ya quedaba por ahí o sea imaginaos los vasos de cerveza tirados el olor a pies por la plaza y un montón de gente así agotando las últimas horas de tal de fiesta porque era nos dijo la señora del bar que es que ese día acababan las fiestas entonces la gente había pasado tal y entonces la fotografía que encontrabas era terrorífica terrorífica y entonces cuando nos fuimos le dije a María claro lo que pasa es que hay que aceptar que esto es una buena parte del país que el país no es mala saña que el país no es el corazón de la ciudad de Barcelona ni de la ciudad de Valladolid ni de la ciudad de León ni de la ciudad de Zaragoza que el país es muy grande y que esto es la mayor parte del país y como claro sí porque yo tengo una amiga que me decía mira tío si quieres música clásica vete a vivir a Viena dice aquí tenemos charanga dice el que no has aceptado como es el país eres tú digo hombre se puede digamos que una cierta labor de instrucción se puede hacer en esto ¿qué os parece? con las fiestas populares tienes una difícil tarea pendiente pero sí que es verdad que es aceptar también la diversidad cuando se dice la España plural pues incluye las dos cosas pero sí que es verdad que hay ahí una labor y que de hecho se ha estado haciendo durante muchos años pues eso de educación o de digamos de introducir nuevos valores y yo creo que desde luego no es una batalla perdida claro mira dice por aquí Chavi Gracia dice yo he estado este fin de semana de fiestas por ahí el escenario estaba rodeado por una bandera española que esto es una cosa que hemos visto también mucho en las fiestas de los pueblos que dice claro pero es que el problema es ese que es que esa en realidad cuando ves una bandera española el problema es que hay muchas cosas detrás que en realidad las han alimentado pero que esto es una herencia del posfranquismo claro pero es que además ahora con el tema de Cataluña y todo esto ya es como la unidad de España ya pero es que tu España es una cosa y no es la absoluta y el problema es que cuando vemos una bandera de España nos recuerda más a Pablo Casado que a otra persona entonces claro y eso es un problema también porque al final vamos a acabar siendo pues es un país que no tiene una identidad propia porque se la han apropiado porque si fuerais españolas os gustaría José Manuel Soto claro es que si me tengo que identificar con José Manuel Soto cada vez que veo una bandera pues complicado pues como que no como que de todas formas yo recuerdo uno de los primeros grandes actos de Pedro Sánchez cuando fue elegido Secretario General del PSOE la primera vez antes de digamos luego el motín interno y todo lo que sucedió apareció con una gigantesca bandera de España detrás como en un intento de reivindicar también el símbolo de la bandera como algo también de izquierdas pero no tuvo yo creo que no ha tenido demasiado éxito creo que no se explicó creo que no se explicó muy bien el problema es que ahora es verdad que con la crisis catalana el tema de la bandera se ha digamos torcido un poco más todavía te voy a te voy a acapar es que estoy alucinando porque españolista claro yo recuerdo es verdad lo que decía no yo me siento bueno en fin es verdad cuando estuvimos en el 1 de octubre que había empapelado las paradas de autobús este señor con su fotografía con una bandera de España y lo había puesto en todas las calles del centro de Barcelona en pleno 1 de octubre claro había gente que le había hecho pintadas que le había que le había puesto tal el tío había lanzado una campaña campaña de orgullo claro en fin bueno esto es lo que tenemos bueno pero es que han llegado incluso a apropiarse de la constitución esto de llamarse constitucionalistas hombre a ver es que ya que va a ser lo próximo no sé las fiestas de los de los pueblos tienen un capítulo que además algunas se están celebrando en este momento otras ya están terminando y otras han pasado a lo largo del mes de agosto pero tienen tendrían que tener un capítulo especial en el sistema educativo y mucho se ha hecho poniendo educación obligatoria desde el principio yo creo que esa ha sido la gran salvación la educación pública la única el único clavo ardiendo sobre el que se ha sostenido este y por eso ha recibido tantos ataques sigue recibiendo y este tendría que ser el el gran objeto de blindaje pero bueno ya está que disfrutéis mucho no vuelvas a poner eso no ya no ya se ha acabado es mi única demanda este rollo verbena se ha acabado que luego se te pega Fer ya verás te veo tarareándola esta noche pues mira lo que demuestra que no es muy buena canción es que no hay manera de que se te bueno la letra tampoco es muy difícil soy español pero no hay manera de que se te no es pegadiza lo digo con orgullo no es pegadiza madre mía canciones pegadizas claro canciones pegadizas ¿cuál es la canción pegadiza por excelencia? en un pueblo no vais a estar todo el día tarareándola bueno y viste viste el como se llamaba el álbum de Bertinos Borne no gracias no sigamos en este en este filón no sigamos trabajando este producto yo debí enamorarme de tu madre que eso lo decía quien ese es el álbum así se llama el álbum de Bertinos Borne yo debí enamorarme de tu madre cosa que no sé cómo se puede entender sí bueno ahí lo dejo pues nada claramente va dirigido a un target que a Bertinos Borne se le da bien yo creo claro pero no sé si es porque la hija era muy joven o porque la madre le gustaba más no sé es como muy raro pero o sea me estáis poniendo fatal o sea voy a empezar como Khaleesi Dracarys y pegarle fuego a todo que gracias que nos vamos con la cafetera de eso tenemos que debatir un día sobre Dracarys Khaleesi ¿tú has visto la serie de Pai? por supuesto otro no vale os advierto una cosa voy a hacer un spoiler a partir de dentro de 20 segundos si no os gustan los spoilers podéis apagar el programa durante 30 segundos porque va a ser necesario hablar de spoilers en este programa no tiene sentido no tiene sentido hablar de Juego de Tronos sin hablar porque es que yo la he visto este la he visto este verano bueno de hecho cuando hemos hablado de las películas hemos hablado de spoilers o sea que no tiene sentido que lo hagamos con las películas entiendo que no se haga el día que se emite entiendo que la dejemos una semana de margen pero a partir de ahora hay que hablar de spoilers bien resulta que que se vuelve completamente loca Khaleesi que había muchas esperanzas puestas en ella porque venía a luchar contra la tiranía desde una cierta bondad a pesar de lo que había sufrido pero ha debido sufrir tanto que le pega a fuego a un pueblo de inocentes y se los lleva por delantes pues no ¿cuántos eran? 20.000 decía o 200.000 o 20 millones bueno inocentes han muerto durante toda la serie bueno sí no pero si quieres justificar a Khaleesi puedes justificarla me da igual porque no tengo nada en contra de ella pero se vuelve la dictadora que ella anunciaba que venía a luchar contra ella y al final de hecho su discurso es profundamente fanático la guerra no ha hecho más que empezar y yo os voy a liderar en esta guerra y ya se ha llevado por delante un pueblo de inocentes que no habían hecho nadie se habían rendido a campanazo limpio además o sea dijo claro que esto es una serie no estoy a favor no estoy a favor de la guerra ¿sabes cuál es tu problema? ¿sabes cuál es tu problema? que no sabes qué hacer con las camisetas de no soy una princesa soy Khaleesi y ahora no sabes qué hacer con ellas Khaleesi estaba tronada es el problema a ver a mí la historia de Khaleesi de Daenerys me parece brutal y redonda y hablando en términos de ficción yo sí que entendí cómo cerró el círculo de su propio personaje de hecho ella ya sabemos cómo termina yo creo que al fanatismo responde con fanatismo ella no puede fiarse de que digamos le vuelvan a tomar el pelo pero que no responde con fanatismo que esa gente eran madres con niños bebés criaturas ahí no hay fanatismo ninguno que habían tocado las campanas rindiéndose se habían refugiado en el pueblo de las murallas era el escudo que tenía su principal contrincante y entonces eso lo utilizó mira Cristina Cifuentes tiene la misma camiseta que tú salió con la camiseta de no soy una princesa soy Khaleesi y ahora está imputada a mí me pareció brutal con el fondo de armario o sea me pareció que tenía sentido en el guión que Daenerys acabara así me pareció que es redondísimo y no sé Daenerys con la última temporada con las anteriores no tanto de hecho era la gran esperanza la mata el amor claro pero ella o sea ella empieza siendo una persona que yo creo que es el personaje de los que más sufre a lo largo de la serie y bueno acaba cierra el círculo vengándose esa venganza contenida que llevaba teniendo durante toda la serie pues la termina bueno pues matando a gente pero yo quería que hiciéramos un especial de esto vale pues ya está porque no 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 claro claro pero con o sea vamos a verlo con gente que es no con vosotras con vosotras pero digo un especial para que porque esto no lo hemos anunciado ni nada pero para que la gente participe porque realmente el debate de quien ha seguido la serie el que no la haya visto pues no le importará absolutamente una mierda pero quien no ha visto el debate es la reconvención yo conozco a algunos que no la han visto aquí hay unos cuantes poca pero no hay que seguir apoyando a Calesi mira Isabel Isabel dice no veis por todo lo que pasó estaba sola y siempre se moderó mientras tenía alguien a su lado que la quería y la aconsejaba no estaba loca era destructiva claro exactamente estaba contenida como yo como yo hago contigo Meri te tengo aquí contenida porque como que te dé rienda suelta pegas fuego a todo el mundo dio muchas oportunidades a gente injusta y es como me hace Pai a mí todos al final todos nos contenemos a todos menos alguien alguien tiene que contener a Pai acababan de matar a su número dos sabes o sea Pai tú tienes el botón del pánico pero ¿quién tiene el botón de pánico de Pai? a no ser que hagamos un círculo cerrado Pai no necesita botón del pánico yo tengo uno al final ¿para qué nos vamos a engañar? pero no me digas que en parte es verdad que están matando a inocentes pero en parte no te molo en términos de ficción no te molo muy o gollo en esa escena que mala gente pues no porque ahí había inocentes cuando barrasa con fuego todo la al principio cuando no ves a la gente tal pero cuando empieza a destruir los edificios es como y la cara de rabia pero es sanguinaria yo me quedé me quedé espeluznado decía pero que alguien detenga a esta mujer y a su dragón pero que le habían matado a sus dragones yo soy más de Jon Snow y luego irte al exilio y la mató por amor que bonito ese final cuando la abraza la besa dejamos los comentarios para el programa que hagamos especial pero yo creo que el perfil de Jon Snow es un pelín demasiado blando poco creíble no es del todo creíble porque además en cierta forma también hay un capítulo en el que parece que se ponen de lado de él y que también ella misma se siente muy amenazada por Jon Snow y de hecho el propio Jon Snow también traiciona a Khaleesi hasta cierto punto antes de la antes de apuñalarla donde evidentemente la traiciona definitivamente pero vamos que bueno es verdad que siempre ha sido una serie con muchísimos matices en el que los personajes no eran blancos y negros que creo que es uno de los grandes aciertos y bueno al final el final sí que dejaba alguna o sea abandonaba un poco esa dice Pleistocénica que Khaleesi no estaba loca que estaba hasta el coño que no lo queréis ver pues ves pues eso digo yo no lo que pasa es pues a sacar el fondo de armario en Wallapop rica porque ahora eran tantas veces eran tantas veces las que joder es que le fastidiaran toda su vida de hecho mira lo que tienen que ver los inocentes es que no sabemos diferenciar a los inocentes bueno primero hay que diferenciar de la ficción de la realidad ¿vale? perdón aquí estamos hablando ¿qué era la boda roja? ¿la boda roja qué era? porque no sé a lo mejor es que en Juego de Tronos nunca han matado a gente inocente pero para empezar no eran inocentes todos los que estaban en la boda roja salvo la madre con el bebé o sea en Juego de Tronos ha muerto muchísima gente pero que no tiene que ver porque estamos hablando del proceso de Khaleesi Teresa dice cuando lo hace Tarantino con un lanzallamas no se queja nadie tanto si se quejan si se quejan porque lo hacen personajes que son unos tronados y entonces nos parece nos parece Teresa que no está bien no está bien que mala gente pero Khaleesi pero para mí tú hija mía también pero vamos a ver lo bueno de Juego de Tronos es que todos los personajes tienen una evolución y me parece brutal la evolución de Daenerys o sea estés de acuerdo o no con lo que acaba haciendo pero es brutal o sea porque ella empieza siendo una sometida ante cosas que le pasan muy duras y bueno y cierra el círculo así a mí me parece brutal o empezamos a diferenciar entre las justicias y las injusticias empezamos a diferenciar pero es una serie no 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 es una serie no es una serie no es una serie porque no le puedes decir perdona no le puedes decir a Don Quijote que lo que ha leído que eso son molinos no se lo puedes decir o sea esto no es una serie esto es un retrato mira Pleistocénica Fernando Jon Snow no puede ser más seta ya está ya está Jon Snow pero tenía principios Pleistocénica tenía principios firmes mira y dice Rubén a mí me matan al gato y cojo la hoja y empiezo a cortar cabezas por eso no te damos un dragón porque si porque si tuvieras un dragón entre tus manos matarías un montón de inocentes no puede ser que cuando se ha rendido una población dices no pero es que claro la pobre estaba trastornada porque le habían hecho mucho mal y dices ya pero ahí hay mujeres y niños o sea vas a quemar vivos hombre yo creo que claramente Daneris traspasa la línea hombre no claro eso es evidente o sea que pierde pierde los papeles pero eso es lo que mola de Juego de Tronos que todo es posible espero míralo dice Jessica Silvan estoy de acuerdo con ella utilizando este hashtag almohadilla la cafetera imputadas que no que lo que han hecho con Dani en la última temporada eso sí que es un crimen espero que lo arreglen con Dani que es como le llamaba Jon Snow Dani Jon Snow la llamaba Dani y ese Dani a mí me gustaba Jon Snow bueno pues todos pensaban que era inofensiva y al final yo digo puestos a elegir pero fue un aprendizaje o sea yo creo que bueno y Jessica dice que Jon Snow parece tonto en la serie no nos pasemos tampoco Jessica que te acabo de dar la razón hacían una coña de hecho el propio actor también se reía en Instagram y hacían una coña porque decían que siempre tenía la misma cara de sufrimiento Jon Snow siempre con la misma cara de pena entonces se reía de hecho subía como fotos de distintos capítulos que era la misma la misma cara es verdad la cafetera es ese programa donde pasamos de pinchar a José Manuel Soto a hablar del final de Juego de Tronos y lo hacemos sin transición lo hacemos así directamente porque somos la radio sin publicidad podemos hacer estas cosas es bonito que las setas tengan su espacio perdona para empezar voy a decir una cosa tú María y ahora vamos a sacar ya la artillería pesada vamos a sacar los dragones tú estabas enamorada de Jon Snow sí, sí, sí así que vamos a empezar a hablar con propiedad que ahora es una seta pero yo te he conocido a ti y estabas enamorada de Jon Snow claro, pero es que Jon Snow también tiene una evolución fotos en la carpeta y todo bueno, tampoco o sea, todo de hecho sintonía en su móvil lo pasé fatal lo pasé fatal en esos capítulos que sabéis puedo soltar spoilers no, que va nada no estamos haciendo nada de eso bueno, pues lo pasé fatal porque cuando matan a Jon Snow fue como no, no me puede estar ah, que luego la reviven no os preocupes claro, entonces yo claro, como yo la vi de seguido pues entonces el infarto no fue tal ¿sabes? pero lo pasé fatal dije, no puede ser claro, mira dice lo que dice aquí ¿ves? si es que no hay como recurrir a la audiencia de este programa porque son sabios son sabios y no les ha gustado porque te están dando la razón ahora no bueno, pero eso será porque tengo razón será porque tengo razón y dice aquí en Roble Frondoso dice, estoy bastante convencido de que muchos pueden justificar claro, que los nazis arrasen judíos total, Hitler estaba hasta el coño no, no se puede justificar una masacre de inocentes es que este es el problema no, no, no es que esto esto es demagogia esto es demagogia porque estamos mezclando ficción con realidad y en la ficción todo es posible y por eso mola y más en Juego de Tronos evidentemente tú por decir que una escena en la que han matado a gente es decir que es buena no significa que estés a favor de matar gente evidentemente no confundamos cosas porque a ver a ver si ahora me vais a llamar a mi asesina ¿sabes? no, pero si el problema es que te vamos a empezar a llamar Kalesi bueno, eso no me importa claro, claro pero el problema es que comenzamos justificando los crímenes en la ficción ala sí, claro empezamos diciendo que claro que esto es demagogia el fin justifica los medios que había razones y terminamos hablando de cosas más graves entonces un director de cine o un director de una serie está justificando los asesinatos porque hay asesinatos en su película o en su serie no evidentemente no es ficción ya, pero tú idolatras puedo decirlo con una cierta seguridad a Kalesi bueno, y a Paquita Salas quiere decir no, si la combinación es explosiva pero no hacía falta no hacía falta una demostración de humildad lo podemos hablar con Ana lo aceptamos lo aceptamos sí, sí no pasa nada acabas de hacer un retrato de la humildad aceptando semejante contradicción pero bueno en todo caso es verdad no pasa nada Meri estás en tu mejor momento pero Kalesi ahora dice eso sí, en general en general pero tú idolatras a Kalesi eso está bien pero tú imagínate que yo no es que la idolatre que yo me pongo que yo idolatro a los de la naranja mecánica no pensarías que tengo un pequeño problema vale que tiene más glamour y idolatrar a Kalesi porque vuela en dragón pero le he pegado fuego la naranja mecánica es un peliculón decir que es un peliculón no significa que esté a favor de lo que hacen ¿sabes? o sea porque lo que mola de la ficción es que puedes hacer cosas que no harías en la realidad en fin me estáis preocupando pero bueno entiendo o sea tienes miedo de que aparezca un día con un dragón y me ponga a quemarlo todo sí porque claro arde Madrid bueno total que tendremos que hablar de spoilers en este programa porque sé que la que es verdad que hay algunos asuntos que son interesantes así como de cultura audiovisual y la reconversión de un personaje que empieza siendo pues digamos como como se define a Kalesi cuando comienza esa lucha contra los totalitarismos caritativa así como piedosa 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 había un hilo no creo que lo encuentre sobre la evolución del personaje de Daenerys y y hablaba precisamente de eso de cómo no esperabais que la venganza final llegase ¿no? bueno no lo voy a encontrar fue dando pistas es verdad algo de toda la serie hubo ciertas reacciones de ese estilo pero nunca tan extremas de hecho quemaba en un capítulo me parece a dos a dos generales que habían luchado con ella pero pero no se negaban como a rendirle obediencia o no me acuerdo que mira este hilo en twitter decía todos criticando a Daenerys por salirse del personaje y se abrió el hilo recordando algunas cosas de ella y dice por ejemplo primero de todo siempre fue bastante radical negro o blanco sin tonos intermedios recuerden que pidió que mataran a su hermano en la primera temporada luego mata a la persona que ama para acabar su sufrimiento y quema viva a la bruja que tanto daño le hizo y así hace todo el hilo entonces habla de la evolución del personaje con lo cual bueno ahí lo dejo vale bueno que no pasa nada que vosotras queréis justificar no que estoy poniendo un mensaje que tenía unas cosas que hacer no quiero molestar no quiero molestar en el programa me decía el punto del hilo es demostrar que Daenerys es muy impulsiva y no le cuesta matar a quien se le oponga todo lo que se pierde en la todo lo que pierde en la última temporada es un detonante para buscar venganza siente que deben tenerle miedo y ya no confía en las personas que solían contenerla dicho y hecho no está justificado la acción de luego ya por introducir otra nota discordante pero ya para el programa que hablemos de ello es como el perfil de Daenerys si hubiera sido un hombre se hubiera visto de distinta manera que el hecho de que sea mujer porque es verdad que la historia nos enseña que muchos de los grandes héroes y de los grandes líderes tenían precisamente también no hasta el último hasta el último punto pero compartían varias de las características de Daenerys no te voy a corregir porque paso de ese acto de mansplaining y además de que porque el hecho de ser un hombre habría sido diferente porque seguramente tengas razón en ese sentido pero también te voy a decir que habría sido un acto igualmente desalmado o sea matar inocentes arrasar desembarco del rey estoy totalmente de acuerdo si lo hace Jon Snow habría sido diferente el personaje bueno pero si lo hace Jon Snow vale Jon pero que a ver si no aparece tampoco como o sea no se puede acusar de recurrir a los tópicos a los tópicos machistas es una histérica porque ha pegado fuego no nadie ha dicho eso tiene un grado de trono importante y si hubiera sido Jon Snow habría tenido un grano de trono importante o sea tú no puedes se ha rendido a la población y de pronto entras hombre a lo mejor es verdad que se le habría visto como como se dice determinado es verdad que puede sí pues mira creo que tienes razón creo que tienes razón es verdad sí bueno se ha compartido el hilo a ver esto esto hay que guardarlo es que hay que grabarlo no no es verdad cuando la gente tiene razón hay que darle la razón no tiene sentido defender una idea probablemente si se habría está justificadísimo you know nothing Fernando Snow pues efectivamente tienes razón pleistocénica ya está bueno que alguna cosa más tribilingo mira otra persona que me da la razón dice llevas toda la razón ella llevaba llevaba reventando gente desde la primera temporada de forma sádica lo que pasa es que al final de las guerras ya no tenía piedad ni se fiaba de nadie y el guión avisó muchas veces tienes toda la razón tribilingo pero y ya está dice yo no he visto Juego de Tronos pero me encanta este debate sobre la ficción dice Nacho Muro pues yo te digo Nacho sin haberla visto sin haberla visto que tiene Nacho tengo razón no eso sí ten cuidado Nacho a ver a quién das la razón que me vuelvo loca claro porque efectivamente cojo el dragón y me pongo a quemar cosas porque empezamos a justificar estas cosas y pensamos que claro bueno es que como yo he sufrido mucho pues entonces como hizo Kalesi porque además las series al final no dejan de ser una especie de elemento magnético solamente quemaría cosas no personas así como por desahogarme tampoco te vengas abajo ahora o sea si has dicho que te parece bien no personas no que está ¿qué vas a hacer con tu fondo de armario María ahora? que Kalesi se ha vuelto una sanguinaria impredecible voy a quemarlo oye te imaginas que bueno cuando salió la Kalesi a mí me gusta la Dani la Kalesi la Dani Kalesi y cuando salieron las banderas españolas y tal había gente que ponía la bandera de Kalesi y te imaginas que seguro que hubo gente que cuando terminó Juego de Tronos puso la bandera a ver si alguien se atrevió a poner esa bandera ese mismo día igual te la queman pero lo que sí que es verdad es que el giro que es complejo porque el personaje es verdad que se presentaba con otros tintes aunque se venía intuyendo en los dos últimos capítulos que se iba a descontrolar pero que el giro ha dejado a mucha gente desarmada porque oye tú te buscas un referente y de pronto Kalesi se había convertido en una especie de pequeño símbolo con todo esto que está ocurriendo también de determinación de lucha pero con un fondo humano frente a Cersei esa mujer implacable sin corazón por esa parte también se entiende digamos la indignación sobre el desenlace de Daenerys se entiende la indignación porque en un principio era una persona sometida y entonces se justificaba el hecho de que si está abusando de ti tu hermana bueno pues en la ficción acabas con su vida eran como digamos muertes justificadas en la ficción en ese caso pero esto fue injustificado porque eran inocentes entonces eso sí que generó mucha más indignación digamos que hasta entonces la gente que ella había matado era por un motivo y esto era totalmente injustificado en la ficción pero bueno yo creo que formaba parte de la... Faltaba este debate social hacía falta era necesario llevábamos cinco años esperando este momento todo el mundo sí de hecho hubo gente que me dijo ojo es que claro las guerras y yo no pero no estoy a favor de las guerras o sea que quede claro que no estoy a favor sí estás a favor de pegarle fuego ¿de verdad tú crees que yo estoy a favor de las guerras Fer? pues mira ahora empiezo a tener dudas o sea porque además con estas cosas se destapa sale el verdadero yo sale lo que uno lleva dentro entonces dices solo en los momentos de Delicardo se conocen a los héroes y también a los villanos y en momentos así solo en momentos en los que se pone a prueba pues dice no pues a mí me parece bien lo que he hecho bueno nos vamos Pilar gracias de corazón gracias a vosotras venga un beso bueno Mary muchísimas gracias este debate continuará es un debate interesante pero lo tenemos que hacer con un poco más de frecuencia porque porque es verdad que Mary ya te digo yo que entiendo que tocar los spoilers no es una cosa en fin que se deba menor que diría Rajoy claro que se deba hacer muy pegado a la serie pero bueno nos vamos gracias cafetera de verdad gracias de corazón a todas adiós se genera un gran debate la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas es que eso teníamos que haberlo anunciado queridos míos ah claro luego también comentáis por aquí que mucha gente llamó a su hija Daenerys venga ya claro mira te voy a decir cuántos hay hay Daenerys en serio bautizos pero esto se puede en la legislación española una cosa es que no sean del santoral pero Daenerys Targaryen pues yo Dracarys a mí me gustaría Dracarys Berlín Dracarys Berlín me voy a cambiar el nombre me puedo cambiar soy un icono pop en España hay 86 Daenerys con una edad media de 2,3 años esto es mentira te lo juro Instituto Nacional de Estadística ¿qué más nombres? Dracarys mira a ver cómo se escribe porque no sé muy bien cómo se escribe a ver si hay alguien que se llame Dracarys tú crees yo soy un icono pop ¿tú crees que me puedo cambiar el nombre? ¿puedo ser Dracarys Berlín? voy a llegar a las tertulias Dracarys buenos días pues no se lo cambió Freddy Mercury y no se lo han cambiado pues yo quiero también ser Dracarys si me apoya Buscadora de Estrellas y Pleistocénica Draconis dice que es para quemar ah no era Dracarys es Draconis para quemar vivo a alguien era la palabra que utilizaba Dani que utilizaba Dani Daenerys Targaryen que utilizaba que estaba casada con su hermano no Daenerys es el más también digamos que el acervo genético de Daenerys Targaryen a lo mejor influyó en su psicología igual no era un acervo genético muy amplio llámame llámame desconfiado mira también Draconis Berlín Cafeteru Arias 457 Arias Arias Targaryen sí de dos años de dos años o sea de cuando la serie está en pleno la mayoría en Barcelona que fuerte es muy fuerte ostras me estás dejando impactado con tu manejo de los datos de los nombres dice Eddie Muscus que si no hemos apagado el micro es que hemos pensado en no marcharnos porque una de las ventajas que nos da este programa frente a la radio comercial además de que no tenemos publicidad es que nadie nos manda entonces si hay que estirar el programa porque nos apetece pues lo estiramos porque no estamos juntos estamos bien acompañaditos dice Daniel ves es que había mucha mezcla de sangre entre primos claro lo que te digo yo del acervo genético que no era muy amplio no era muy amplio parecía una foto de Shelby Lee Adams tú sabes quién es Shelby Lee Adams me gusta mucho es un fotógrafo tú has tocado alguna vez un banjo has vivido al lado de un pantano y te has puesto una pajita en la boca no pues entonces bien porque no eres de la América Profunda vale y no te acuestas con tu vaca entonces si hicieras todo esto te habría retratado Shelby Lee Adams sabes y podría ser de la familia de los Dracarys de los Targaryen porque tu acervo genético sería limitado qué cosas te cuento qué cosas cuántas cosas si es que soy un pozo de sabiduría soy como el libro de Petete en versión en versión grotesca me hace gracia porque dice Olivera Jaén dice en Twitter dice pues John Nieve no opinó lo mismo como los borbones que era un buen desenlace ya pero mira John Nieve opinó lo mismo que era un buen desenlace amores que matan amores que matan mira me encantó ese Aria es un nombre muy de perro es verdad Aria no que está diciendo aquí Rubén dice yo tengo unos amigos que tienen un perro una perra que se llama Aria es verdad es que llamar a tu perra Aria Stark también hay perros que se llaman Pepe me quedan calcetines calcetines yo soy más tierno soy un trozo de pan llamaste a tu perro calcetines gatos los gatos calcetines a mí me gustaba mucho el nombre de calcetines pues como muy largo ¿no? bueno viniendo de alguien que le parece bien pegar fuego a un pueblo indefenso entiendo lo que quieres decir no digas eso porque ahora no me van a dejar entrar en Valterrores claro pero que no se preocupen que ya entras con los dragones poniendo solución allí no va a quedar eran tan guays los dragones me encantaba cuando se subía el dragón y era como voy a comer el mundo quiero un dragón Fer claro pues cómprate un pastor alemán porque me parece que es lo único legal en las calles de Madrid y te aseguro ¿sabes lo guay que sería un dragón? sí ponte a recoger sus depósitos sería genial o te crees que es que los dragones a mí me gusta hay un momento de la serie que le dicen en uno de los últimos episodios que le dicen pero es que claro aquí no tenemos capacidad para alimentar a vuestro ejército o a los dragones que comen los dragones cuánto comen los dragones y se gira Daenerys Targaryen mira y dice lo que quieren boom boom ahí esos dragones alimentándose como si te quieren comer a ti hija Stark pero a mí Arya es la que más me gusta una asesina silenciosa que tiene cara de buena me siento tan identificado que sí, sí sosegada sosegada que tiene una pequeña espada afiladita pequeñita disimulada pero que cambia el rostro y que es capaz de integrarse me siento tan identificado yo en algunas tertulias me veo ahí y digo sí, sí tú sigue te voy a saltar desde aquí y vas a ser como un caminante blanco vas a reventar en mil pedazos a mí me mola más llegar con un dragón igual te dejo vivir sí, pero mira la de los dragones fenece fenece y Arya ahí la tienes luchando bueno, pero para qué quieres vivir en un mundo así si eres Arya Stark para descubrirlo como buena exploradora es que tú eres mi explorador total o lo he sido o lo he sido en otra vida en otra vida ay, queridos amigos a mí me ha gustado Daenerys bueno, quizás es la hora de ir apagando el estudio ¿no? ¿tú crees? de poner fin a esta diletancia sí, porque además el café se me ha enfriado y tengo que volver a calentar que disfrutéis mucho del día de la jornada gracias a todas por vuestro por vuestro si veis un dragón nos lo enviáis al apartado postal los dragones están sobrevalorados Mary te lo digo que no sí, porque además hay un acto ahí como de yo no soy suficientemente salvaje necesito algo que a quien culpar tengo este dragón que ya le va pegando fuego y ya si te chuleas ya te saco al dragón es lo de tirarte al pedo mira, de hecho tienen hasta una escena tiene una escena súper romántica Jon Snow y ella con los dragones los dragones sirven para muchas cosas de fin es romántica cuando le enseña a llevar el dragón ¿no te acuerdas? ¿tiene Freud algo que decirnos sobre este asunto? pienso que no porque además para empezar es una escena copiada del primer Superman original cuando Superman lo que pasa es que claro en aquel momento era un acto patriarcal injustificado pero cuando Superman enseña a volar o lleva a volar no le enseña lleva a volar a cuando bueno, es igual ya es la hora gracias de verdad nos vamos ahora sí fin cuando le mira insidiosamente le mira con cara de vaya timo de dragón ya te enseñaré luego la escena ah, es verdad son hermafroditas son dragones o dragonas boom plas oh, mi mundo soy tu padre mi mundo se desploma mi mundo se está viniendo abajo por la oye, ¿y el que se vuelve malo? bueno, ya ya es que me estoy desvariando me voy a buscar un dragón yo creo de todas maneras que en los últimos episodios en los últimos episodios se pierden muchas de pronto le dan mucho protagonismo a personajes secundarios pienso pienso me da la me da la impresión sí sí, sí que oye te estaba contando esto de de que tu mundo se ha venido abajo claro dice dice lo diría Sopenhauer dice Daenerys perdió dos hijos o sea, los dos dragones dice y te han traicionado todos a quien quieres dime tú si no tendrías un momento de enajenación mental bueno en fin puede ser una anomalía en nuestro asqueroso mundo pero no estaba mal que Arya míralo míralo hablando Arya es camaleónica sigilosa exploradora pero también guerrera y asesina dice Sin Sajo Sin Sajo que es también de mis personajes favoritos qué maravillosa oye, cómo me gustó a mí también dice piensa en Freud a ver qué sí, pero me gusta camaleónico sigiloso explorador guerrero y asesino sí te iba a hacer una coña pero no la voy a hacer bueno sí adiós que cuidaos mucho mañana mañana igual viene Aino mañana va a venir Aino Agoni si queréis hablar de Dracarys de Draconis Draconis o Dracarys será al final Aino Agoni nos va a ayudar ya les sacaremos algunas cosas no sé con quién se debe identificar ella más sin duda Kalesi ¿tú crees? el grado de Tron es similar yo si conozco a alguien capaz de pegarle fuego a un poblado esa es Ainoa que va así luego súper sensible sí, sí, sí mientras está encima del dragón es sensible por su dragón estaría acariciando al dragón sin duda tranquilo, tranquilo más abajo no va a doler no, es un encanto Ainoa bueno, adiós gracias de verdad que ya no desvariamos más cuidaos mucho adiós adiós ainoa 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 ainoa